Hay... Un... ¿Lo habéis escuchado, no? Ahora mismo acaba de sonar el primer trueno. Oh my god... ¿Sigues muted? No, ¿no? Pollas, gracias Chicharro. Por los 15 meses, tío. 15 meses. A ver un segundo, a ver un segundo. Guillermo Gamer Pro HD. Let's Mamet. A ver un momento. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Buenos días. Levantando España, ya sabéis. Me voy hoy para Málaga. Así que, para no ir un poco pillado de tiempo, he dicho hoy, yo voy a hacer el directo por la mañana. De Bloodborne. Vamos a irnos al DLC. Y así luego no voy agobiado porque todavía no he hecho la maleta ni nada. Y tengo que hacer la maleta, preparar cosas. Porque no me voy tres días, me voy tres semanas. Entonces tengo que llevar cosillas, ¿sabes? Me tengo que llevar la Play, me tengo que llevar un montón de ropa. En fin, cosas. Otra cosa. Me ha comentado Nugbost, que es un drogadicto que... Bueno, hemos estado aquí ayudándole en el canal un poquillo. Tiene problemas con la heroína y el bazuco. ¿El bazuco es droga? No lo sé, me suena a droga, bazuco, ¿no? Me ha dicho que se ha creado un Reddit de clips de Twitch España. Dice, estaría bien que lo rulara. Digo, en verdad, es una idea guapa. Esp Twitch se llama el Reddit. Ahí lo tenéis. Entonces se ha creado un Reddit para que la gente suba clips, no de aquí, de Twitch España en general. Y creo que no hay ningún Reddit que sea de clips de todo el mundo. Entonces, pues está guay, ¿no? Yo qué sé. Un momento, tú. Que la bebesita, tú sabes, quita esto. Vale. Muchas gracias, Soviet Cucumber, por los tres meses. Enol, gracias por los siete meses. Hegboots. Gracias por todo, eres el mejor. Te queremos muchísimo. Gracias, Andrés. Gracias por los cuatro meses. Alex Carrasco, gracias por los nueve meses. Y J. Pablo, gracias por el Prime, tío. Es de España o de todo el mundo. De todo el mundo. Y el Darío dándome favorito. Déjame ya en paz, ellos. Y el Darío dándome favorito. Y el Darío dándome favorito. Y el Darío dándome favorito. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me encanta la lluvia, tío. Te lo juro, ¿eh? Esta mañana ahí, tranquilito, un café, Bloodborne, lluvia. ¿Qué está pasando, tío? 11 de agosto, hermano. Déjate de mierda. Vale, pues eso. Vamos a hacer eso, ¿vale? Grande Oscar Jiménez. Gracias por los tres meses. Así que yo me piro hoy para Málaga. Hoy, obviamente, el directo de hoy es ahora. Vale, no habrá otro. Ni de puta coña. Y mañana, pasado, no sé qué haré. Pero bueno, directo de Málaga. Yo ya he dicho que habrá. O sea que no se preocupéis. Grande Gizmo Twitch. Pero, ¿y esto qué mierda es, tío? No lo entiendo. Si es que parece la nueva... ¡Ay! Grande KRM. ¡Wow, hermano! Es lo que siempre digo. Sois conscientes de que este micro capta lo que tiene delante. Lo que tiene alrededor apenas lo capta. Imagínate cómo está sonando la puta lluvia, ¿sabes? A ver. Le metan el link. All right. We here. ¿Hoy es el especial directo en el tren? Exactamente. Hoy, especial. Dos horas conduciendo el ave. Así que os espero por ahí. Guardad los primes para ese momento. Gracias. Y yo, Max. Y PlotoFX. Gracias por los primes. A ver, un momento. Coge agua en un cubo y tráemela para Murcia. Y yo, ¿qué pasa en Murcia? No llueve, ¿no? Por no haber no hay ni lluvia en Murcia, picha. Impresionante, ¿no? Vale. ¿Cómo tengo el mando de batería, por cierto? ¿Le meto al link? ¿Le meto al wiki? Vamos bien. ¡Es cao! Vale. ¿Qué he estado haciendo esta mañana mientras me he tomado un café, una tostada con mermelada, un croissant y un zumo de naranja? Farme aviales. Como veis, tengo 20 y almacenados otros 40 por ahí, ¿vale? Los he sacado del creativo. Poco más. Tenemos viales. No creo que para el DLC entero. De hecho, hoy no creo que nos pasemos el DLC porque me habéis dicho que es difícil y tal. Así que nada, estamos ready. Estamos listos. Otra cosa que he hecho ha sido cambiarme la runa de... D, la del online. Mira. Yo tenía puesta la runa de cazador que me aumenta la recuperación de brío y me he puesto esta que me hace recuperar más vida con los viales porque a lo mejor en los bosses del DLC uso menos viales con esta runa. ¿He hecho bien o he hecho mal? Esta runa te hace que te dé más vida cada vial y esta que te recuperes más brío. De brío voy bien, de aguante. Esto creo que es mejor, ¿no? ¿O qué? Horrible lo que he hecho. Madre mía, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, hermano? Grande Omar López, por los ocho meses. Dani Lecra, gracias por los once meses. Andrés Roes, gracias por los cuatro meses, tío. Así es. Doña Osco, gracias por los cien bits. Grande es todo, de verdad. Yo cuando ya soy mucho suscrito digo yo, la gente parará. Pues no paráis, hermano. Tenía un cipote. Ha hecho bien, perfecto. Pues señoras y señores, todo el mundo. ¿Qué emoticón no tengo yo del VTRTTV, tío? Pone uno... El del aplauso este, el Pepo Chier. Todo el mundo aplaudiendo. Que nos vamos al DLC. Aquí está el bicho que nos va a llevar al DLC. La araña fea que nos coge de los cojones. Vámonos. Cógeme. Culeame. ¿Y yo culeame? Hermano, ¿me quieres culear? ¿Hola? ¿Por qué no me culea? Sí, he comprado papel ígneo y cosas. Oh, sí. Let's go. No me mata, ¿no? Hostia, me ha dejado mitad de vida el hijo de puta. ¿Pero esto qué es? Bueno, bueno, se viene. ¿Dónde coño esto? ¿Qué pasa, crack? Llevo ya 17 años en Fuengirola y todavía no te he visto. Y eso que mi novia es amiga de una prima tuya, eres un grande. Grande Monster Brad. Juancer, Omar López, Dani Lecras. Que no me has visto. Y yo que fue girola no es pequeña, ¿no? Compra el DLC. Te hace falta el ojo del cazador. ¿El ojo del cazador? Que el DLC lo tengo comprado. ¿Lo tengo comprado? Sí, es el Bloodborne Game of the Year, ¿no? Te lo dan cuando matas a Amelia. Joder, pero si lo maté hace... Maté a Vicaria Amelia en el segundo capítulo, ¿no? Ojo del cazador. Tienes que coger el ojo que hay en el sueño. No, no hay que pasarse el juego, no hace falta. Debería estar en el suelo del taller. No está, ¿no? Y yo, a ver si es que no tengo el DLC comprado. ¿Soy gilipollas? A ver. Soy gilipollas, ¿eh? Y yo, pero si en el disco pone Bloodborne Game of the Year, tiene que estar, ¿no? ¿O el Game of the Year no incluye el DLC? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, si es juego del año, tiene que tener el DLC, ¿no? ¿Que me muero? ¿Cómo que me muero? No, no me muero. Calla, coño. Hermano, lo de la lluvia es brutal, ¿eh? A ver. Que sí lo tienes. Voy a mirar en la store, ¿sabes? Si me sale como que ya lo tengo comprado, pues... Antiguos cazadores, ¿no? Se llama el DLC. 20 pavos, pero un momento. Agregar al carrito. Si me deja agregarle al carrito, ¿significa que no lo tengo? A ver. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a entrar en el Bloodborne, voy a sacar el disco de la Play y voy a ver si ponen el disco Game of the Year. Porque a lo mejor ha sido lo típico que yo me lo he... Yo he visto lo que he querido ver, ¿sabes? Yo he visto el disco y he dicho, me han dado la edición buena, ¿sabes? Pero en realidad no. Ponía Bloodborne, edición la primera que salió. ¿Sabes? Y estoy aquí como un subnormal, ¿sabes? Vale. Alimentación... No, no voy a apagar la PS4. Quiero salir del juego. Ahí está. Cerré la aplicación. A ver. 20 pavos, ¿no? Pues venga, vamos allá. Review code. O sea, no es ni el juego... ¿Me entiendes? Es una copa... Una copa, ¿eh? Una copa de Roncola, ojalá. Una copia de Review. Obviamente. No había ni salido el juego cuando esto estaría por ahí. Entonces, no tengo el... El DLC. Eeeh... Espérate un momento que tengo que... Joder. Un segundo, ¿eh? ¿Dónde coño se mete el disco? Aquí. Eeeh... Vale. A ver. Esto. Esto. Un momento que me lo compro, ¿eh? Ah, claro. Es que como perdí la cartera... Tuve que cancelar la tarjeta. Ajuste... Y yo... Ha sonado hiper fuerte, loco. Qué susto, loco. Ajuste, administración de cuentas, información de cuentas... Monedero. Joder, ¿cuántas cosas? Ajuste... ¿Qué más? ¿Qué es la después, tío? Administración de cuentas. Gestión de cuentas. Es que no lo ponen. Información de cuentas. Monedero. Joder, a qué que lia, ¿sabes? Métodos de pago. Vale. Introduce tu contraseña. Yo me voy a cagar en la puta. No me acuerdo de la contraseña, tío. ¿Qué coño hago, señores? Me paso el juego y a chuparla. No, pero Illo... Se ve en el reflejo del micro. Añadir fondos. Por ejemplo, ¿no? Añado fondos. Canjear código y tarjeta de regalo. ¿Me compro un código de 20 pavos rápido? ¿Sí, no? ¿Me compro un código de 20 pavos? Venga. Código 20 euros PS Network. Aquí, tarjeta de 20 pavos. ¿Cómo que no? Comprar. Sí, lo acepto. Mira en Prestart. ¿Eso qué es? ¡Lo tengo, lo tengo! Ya está, qué fácil, ¿no? ¡Qué rápido! Voy. Se viene, señores. K H G 6 VP NH 9 T N 5 ¡Oh, 20 euritos! ¡Me gusta! Lo tenemos. Ya está, tenemos el dinero. Se viene. Hecho. Gracias por el código. De nada. Me he inventado todas las letras. Vamos para allá. ¿Dónde están aquí los antiguos cazadores? Ya lo tengo, eh. Perdóname, de verdad. ¿Esto tardará mucho en bajarse? No creo, ¿no? Podemos ir a farmear aviare mientras se descarga. Aunque tampoco creo que tarde mucho, tío. No pesará mucho el DLC del Bloodborne, ¿no? Encarrito. Lo tenemos encarrito. Entonces, finalizar compra. Pedir y pagar. Ahora sí. Lo tengo. Muy bien. ¿Cómo se descarga? Me pone comprado, eh. Os lo juro por Jordyn. ¿Y ahora qué hago? En notificaciones. Descarga. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo instalo? Se activa Instant. Ah, entonces entró al juego, ¿no? Ya viene descargado. Uh, I like it. Ok. Pues venga. Hemos tardado un poquito, pero bueno. Venga, Alex. Catorce meses ahí. Te falta poco, eh. Hazme caso, tío. Coraxenpai, muchas gracias. Y Jaume. Y Monster Brad. Y Juanser. Que ya te lo he dicho antes, pero bueno. No pasa nada. Hostia, ¿cómo quema? ¿El timbre? ¿Qué timbre? Ni qué polla. Y yo he muerto 73 veces. No son muchas, ¿no? Primera vez que juego este juego. Nos falta el DLC y el final. Es que ya os digo. ¿Sabéis el problema? Que en la mayoría de la gente que juega, obviamente, no va contando las veces que va muriendo. Lo mismo, vosotros habéis muerto 100 veces y no lo sabéis. Y yo soy mejor que vosotros, tío. ¿Sabes? Y no tenéis ni puta idea. Eso es normal. Entonces. Vale. Aquí no es entonces el DLC, ¿verdad? Me tengo que ir. Se supone que tengo activado lo de los antiguos cazadores ya, ¿vale? Señores, a mí esta mujer me raya. Se me va a morir. Y está riéndose. Yo a esta la mataba, ¿eh? No me parece bien que yo te traiga a mi refugio y tú te estés riendo mientras otra está sufriendo. O sea, yo te corto... Como no puedo preguntarle qué ha hecho, le cortaría el cuello. Sí, sí. Esto es una caza de doco, hermano. Aquí está todo el mundo chalado de la cabeza, ¿sabes? Tú vayas por donde vaya en el blog, bueno, hermano. Hay uno, hay otro. No sé qué. Están todos locos, tío. No hay nadie cuerdo, tío. Sí, seguramente sea el timbre, sí. Vale. ¿Y ahora qué hago? Eh. Aceptar regalo de mensajeros. El ojo de un cazador borracho de sangre convoca a los cazadores a la pesadilla del cazador. Aquí está. Una criatura deforme te llevará desde el exterior de la capilla Oedon. Señoras y señores. Porque he hecho el gesto de callarme. Eh... Nos fuimos. Nos fuimos. Nos vamos al DLC. ¿Cómo vas a pillar, sí? Soy nivel 78, creo. Casi 80. Voy bien, yo creo, para el DLC, ¿no? El DLC, obviamente, salió después del juego, ¿no? Entonces, está un poco pensado para que lo juegues o justo antes de pasarte el juego o en New Game Plus, ¿no? Entonces, yo creo que voy bien. El DLC es la puta polla. Me lo habéis dicho mucho. Dice, el DLC es mejor que el juego, no sé qué. Pues yo, a mí el juego me ha encantado, ¿eh? Te lo juro. Párate, coño. Amigos y amigas, ahora sí que sí. ¿Tengo que usarlo? ¿El ojo? O como... ¿Dónde coño están los obvios? Es que... Se dice que los cazadores que se emborrachan con sangre caen presas de la pesadilla, obligados a vagar eternamente en una cacería sin fin. Es un destino del que ningún cazador puede escapar. Culeame. Oh, my God. Y yo he fallado. ¿Serás para... Ahora. Maldice a los demonios. Se viene. Maldice a sus hijos y a los hijos de sus hijos para siempre. Así habla la araña, no me acabo de mierda, ¿no? El puto bicho es todo épico y habla como mi prima. Tome a cinco años, tú. Conseguí varios cálices la otra vez también. Podríamos hacer más morra, pero me da un poco de pereza, la verdad. Lo de las más morras no entiendo para qué sirve, tío. ¿Es para el PVP o para el PVP o para el PVS? Es puro PVS, ¿no? Todo el rato, en plan... Es por hacer más zonas y eso, ¿no? Es como la capilla de Oedón, pero sin gente, ¿no? Joder, chaval, aquí está cayendo. Para sacarse el platino, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece Sevilla esto, tú. ¿Por qué está todo tan seco? Coño, capaz... Es un eclipse, ¿no? ¿Han dicho a mí? ¿Por qué está todo tan seco? And the Everdogs. Sevilla después de la feria, tú. O Málaga, perfectamente, también. Hay un noto ahí arriba, ¿lo veis? Vamos por aquí. The Bebesita drinks Lynn. And drinks whiskey. Vale, no sé cómo son los enemigos aquí, ¿eh? ¿Se pegarán entre ellos? Claro, ese hombre me pegará a mí, ¿no? Increíble DLC ambientado en Córdoba en agosto, ¿eh? Primer tiro que me llevo. Vale, un segundito. Claro, hombre, si empezamos así, como tú comprenderás, yo me pico, ¿sabes? ¡Le he hecho parry! Esto es un parry de... No le quito nada, ¿eh? No le quito nada. Vi al de sangre, vi al de sangre, ¿vale? Señores, con el parry eso sí, pero sin parry. O no... Tío, me estoy rayando ya, tío. No sé si me están llamando a la puerta o qué cojones, tío. Pero ¿y esto qué se supone que es, tío? ¿Dentro del lore aquí qué ha pasado? Porque este es el mismo mapa en el que yo estoy, solo que está más seco, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Cuánta gente, ¿no? Ah, has viajado al pasado, vale. Bueno, supongo yo que preguntarlo es como spoiler, ¿no? Como pedí spoiler, quiero decir. Ah, mira, que se pegan entre ellos. Pues yo aprovecho y le meto. Qué follón, ¿no? Huelto a otro. La que se ha llevado, ¿eh? Hostia, al alcance que tiene eso. Qué locura el alcance que... ¿Me tienen miedo? ¿Qué es un método? ¿Me tienen miedo? Son cazadores también, ¿no? Sí, esos dos eran... Bueno, esos tres. Me tienen miedo, ¿no? Si me acerco mucho, supongo que me pegarán. Claro, el DLC se llama los cazadores antiguos, ¿no? Vale, vale. Esto es el pasado. Qué guapo, tío. Hostia. Ah, ¿me tenéis miedo? ¿Me dejáis coger objetos? No me pegan, tú. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Y por qué al principio sí me pegaban y ahora no? Porque me he cargado los cazadores o algo así. Qué guapo, ¿eh? Te sientes todo poderoso, tío. Pasando al lado de los notas, esto. Vale, nada. Estoy tan panado, ¿eh? Buenos días, señores. Estoy como... Hoy me voy a Málaga, por fin, tío. Me ha tomado por culo esto ya a ellos. Hola, agosto, cojones. Y yo muy basto, tío. Es que ya es mitad de agosto, tío. ¿Por qué tiene 5.000 subs? Buena pregunta. Me la pregunto yo todos los días, ¿eh? Y no es ni broma. No sé. Algo haré bien, supongo. Desde luego, jugarnos. No sabía yo que estaba aquí, yo qué sé. Que había dos Rottweiler, hermano. Con la rabia. Y claro, no entiendo. O sea, la que me han dado, ¿eh? La que me han dado dos perros, ¿eh? Dos putos perros, tío. Grande, Alesh. Muchas gracias por el Prime. Nobelin Fran. No, 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 no. En el DLC... Me voy a callar. ¿Cuántas llevo? 74. Vamos a intentar no llegar a 100, ¿sabes? En el juego entero, quiero decir. Pero claro, con este señor tan enfadado... Claro, es que esta utilidad a mí, pues como comprenderéis... A mí no me sienta bien, ¿sabes? A mí que me traten así no me hace gracia, ¿sabes? Menos mal que le corto el ataque cuando le pego, si no. Estaría jodísimo. El alcance que tiene eso es una barbaridad. No he muerto de milagro, tú. No he muerto de milagro, tú. Me curo bastante con un... Uh, gorra del viejo cazador, a ver. Gorra del viejo cazador con ala ancha para ocultar su mirada penetrante. Antiguamente, cuando había cazadores de sobra, era parte de su atuendo estándar. Tengo ganas de verte con el primer boss. Está muy guapo, ¿vale? Pues, no, si... Ir, voy para allá, ¿sabes? Pero ya sabéis que yo me lo estoy jugando lentito, tío. Estoy explorándolo todo, intentando... Yo qué sé, más o menos verlo todo, ¿sabes? No saltarme cosas y eso. Muchas gracias, es que es la Leo. Con esa gorra se abarca un coche y te dan dos euros. Uno cincuenta ahora en Cádiz, tío. A mí lo de los aparcacoches en ciertos sitios... Que no tienen ni puta licencia, ni polla. Y yo... Me da asco, tío. Porque es como una especie de... De presión rara de... Y yo, y si no le pago, ¿qué pasa? En Málaga hay muchas... Muchas esplanadas que no pertenecen a nadie, hermano. Es un puto descampado. Y hay un tío ahí pidiendo dinero. Un euro. Qué euro, ni qué polla. ¿Sabes? Y es como ellos, que si no le dejas el euro... Si no le dejas el euro, ¿qué pasa? ¿Me va a rajar el coche, tío, o algo? Y si me raja el coche, es que voy para allá, ¿sabes? ¿Esto qué? Como que si no me paga, te rayo el coche. ¿Esto qué mierda es, tío? Eso es... No tiene sentido, tío. En Madrid no hay. No, porque en Madrid ya te roban por otro mucho sitio, tío. Que medio Madrid es zona verde de esas. En Madrid te cobran por aparcar, pero te cobra el propio ayuntamiento, ¿sabes? Ah, con esto no le... Vale, estoy muerto, ¿eh? ¿Puede que esté muerto? No lo sé. Esto lo pone esto, ¿eh? Si no. ¡En la boquita! ¡En la... no! Uf, tía, no sé cómo lo me ha dado. El alcance, el alcance. ¡Pero la madre que me parió! Hay que esquivar para adelante ese ataque, yo creo. Me va a matar, ¿eh? Me mato. Uf. Bueno, estamos fríos. Estamos fríos por la mañana. Es normal, estamos fríos. Vale. Sí, hay que esquivar o para los lados... ...o para adelante. Muy guapa el arma que tiene ese tío, ¿eh? ¿La puedo tener yo? Y yo... Señora, una pregunta. Lo mejor del DLC me decís... Son las armas, los bosses, tal. Ok. Tengo la puta espada esta más nueve. Y yo me va a dar un coraje. Solta esta espada para pillar otro arma nueva. ¿Lo hago? Esta gente está viva, ¿no? ¿O no? ¿Me recomendáis en este...? ¿Me recomendáis en este DLC cambiar de arma? ¿Rollo mandar la espada de Luzby a tomar por culo? Porque me va a dar un poco de coraje, ¿eh, tío? Aunque si me decís que hacen más... Más sangre. Más sangre de qué? Madre, que me parió, tío. Es que también el escenario es chungo, ¿eh? Para pelear aquí. Pero este hombre, ¿quién es, loco? Pero si es que parecen bosses. Grandillo Juan, pero más guapo. ¡Y grandes chiclanas! ¿Qué hacéis aquí? La madre que me parió. ¡Me cago en la puta! Hermano, este tío... Es que literalmente es un boss. Este tío es un boss. Espérate, me voy a tirar, ¿eh? Un segundo. Grandes chiclanas, tío. Chiclanas, ¿sabes? Con eso al final. Muchas gracias, tío. Os estoy viendo ahí... Que parece que estáis contentos y cómodos, tío. Yo me alegro. ¿Y yo para dónde voy? Vamos para acá. Y yo me quito la espada de Ludwig esta por otra más tocha, ¿no? Es que no sé, me da todo el coraje, tío. Porque la he mejorado más nueve. Llevo veinte horas con esta espada, tío. Y ahora ponerme otra, para mí, no sé. Voy a llorar, tío. Por aquí. Hay una espada parecida a esa, pero en azul. Bueno, no puedo llevar dos armas, ¿sabes? Lo que pasa es que esto de cambiar de arma no lo hago mucho, tío. ¿Cuánto quito con esta espada? Mirad, ¿eh? Hermano. 190 más 236. Que eso es... 400 y pico. 400 y pico, hermano. En plan, no me voy a pillar, yo que sé, una espada que quite 100, ¿sabes? ¿Dónde está el nota este? Vale. Este tío es un hijo de puta, ¿eh? No. Bueno, sí. Vale. Pillar de sangre, cuidado. Con esta gente se farmea. Mira, cuervito y atajo ahí, ¿eh? Abrimos atajo, se viene. ¡Ay, la bebesita! Me cago en mi... Me cago en la puta, loco. Es que me he dejado el objeto ahí, tío. Vale. Voy a volver, ¿eh? Me da un toque. Me da un toque ese puto objeto, tío. Grande Tony. Gianni sigue en Conil, ¿eh? Nos lo hemos dejado ahí. Cagada, tío. Hemos hablado con la madre a ver si podía recogerlo. Dice que está trabajando. Así que, bueno, creo que tiene agua y comida. O sea, que un par de días sobrevive. Si no, iré yo. Oh, ¿esto qué es? No lo he visto. Uh, sangre fría. Let's go. Vale. Voy a dar la vuelta por el otro levy a pillar ese objeto. Me hace gracia, tío, porque muchas veces pregunto, ¿no? Digo, y yo, a las 8 de la mañana es madrugada, ¿sabes? Y la gente que se levanta a las 6 para trabajar. No, yo a las 8 de la mañana ya me he tomado 7 cafés. He follado 4 veces, ¿sabes? Pantalones de viejo cazador. Eh, y otro día abro un directo a las 12 de la mañana y todo el mundo, ¿qué hace madrugada? En plan, no tenéis término medio, ¿sabes? Uf, los BTS, ¿eh? Cuidado. ¿Qué estáis mirando? Me tenéis miedo, ¿verdad? No me peguéis, ¿vale? Yo no os pego a vosotros. A ver. No me vayáis a pegar. Os hago un gesto. Ya ves, el pez está sobaco, ¿eh? Parece que le tienen... Parece que huelo tan peste, hermano, que se echan para atrás. ¿Dónde? Alejo Sánchez. Eh, ahora mismo no. Muchas gracias, tío. Muy temprano. Muy temprano. Vale, si voy por aquí a la derecha, llegaría a la catedral de Vicaria, claro. Esa es la catedral de... Ok. Que en este juego no te puedes distraer, ¿eh? Se viene la reventada de boca. Tres. Dos. Uno. Me va a dar. He temeado. Lo sabía que me iba a dar. Este tío es un mierda. Este tío es un chupapollas. Con todo el respeto y el cariño. Que le puedo tener un chupapollas. Tres viales. ¿Para qué venís? ¿Para qué venís y me tenéis miedo? No entiendo. ¿Para qué coño subís? Uh, perrito. Venga, ya. Otro objeto ahí. Señores, nos lo exploramos todo, ¿eh? Vamos aquí. Este tío... Cortador de bestias. Eso es lo que tiene este, ¿no? Tampoco me toquen la polla. Sinceramente, ¿eh? Me llamo mal. Y yo que saltes, coño. ¿Por qué no salta? Ah, ahora sí. Vale, pero bueno. Ya sabemos que esto no... No está bien. Le apalizamos, le apalizamos, ¿eh? Bien, 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 bien. Me han dado una arma nueva. ¿La vemos? ¿Es buena esta? 92 más 27, tío. Alma con truco usada por los viejos cazadores. Esta gruesa cuchilla de hierro es capaz de cortar las pieles de las bestias más resistentes. Y cuando se transforma, la hoja se divide en secciones que permite utilizarla a modo de látigo pesado. Hostia, es que... Eh... Es que está guapa este arma, ¿sabes? En plan... ¿Cómo se cambia de arma? A la derecha, es que como nunca cambio. Parece el de estos del Pedro Picapiedra, ¿sabes? Un poco mierda como pega, pero... Mirad esto. Lenta, es muy lenta. Muy lenta. Y esto es el ataque flojo, ¿eh? El ataque fuerte como será de lento. ¿La probamos con un par de enemigos a B, tío? Lo que pasa es que no la tengo nada mejorado. O sea, esto no hace daño, ¿eh? Y ahora, lo bueno es eso. El alcance que tiene esto para los bosses. Puedes estar a tres metros del boss, tío, pegándole. Y él a ti no te... No te llega, ¿sabes? No estoy comprendiendo, ¿eh? ¡Mira una bola! Pero... ¿Qué es esto? ¿El tobogán de Antequera? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué llevaba otro arma? Con la espada de luz vigueta no me pegaban, ¿eh? Tú, estoy pillando todos los atuendos. ¿Esto es bueno o qué? Esto será una mierda, ¿no? Porque si es de viejo cazador, yo qué sé. Pues no es tan malo, ¿eh? Un día los cazadores desaparecieron y los yarnamitas empezaron a murmurar sobre su pecado. Borrachos de sangre, persiguiendo a las bestias, todos y cada uno de ellos terminaron por pasar a la pesadilla. Vamos para arriba, ¿no? Me ha reventado boca, tío. ¿Quién quiere? Uh, el recreo. ¿Dónde van? Ah, que es misa ahora. Llegan tarde a misa, tú. Esto es literalmente lo que pasa cuando vas a misa, ¿eh? No es broma. Está muy bien representado, ¿eh? El Darío. Seis viales, tú. Let's go. Vaya barbote, ¿no? Vale, un momento. Eh, aquí ni nada, ¿no? Sí. Hay que explorar bien, tío. En este juego te recompensan que no veas. No sé dónde ibas, pero... Pégame otra. Este es, tío, como el del principio del... Vale, le he parado. No, ¿qué hace? ¿Se cura o explota? Explota, ¿no? ¿Qué está haciendo? Se mata, ¿eh? ¿Pero qué cojones? Pero, hermano, el daño que hace esta gente, tío. Os dais cuenta del daño que hacen, ¿eh? Y yo voy bien de defensa física... Bueno, esto es defensa mágica. Claro. Yo voy bien de defensa física, de mágica. Me revientan, tío. Me ha rezo el Padre Nuestro, pero en la cara, ¿eh? Es como demasiado difícil, ¿no? No. O sea, difícil... A ver, difícil es. Pero que tienes que ir con cuidado y con paciencia, ¿sabes? Y aparte que yo no voy con defensa mágica. Entonces es normal que me revienten. A mí lo que me toca la polla es que los cazadores estos reaparezcan, ¿eh? A mí esto es lo que me toca la polla. Menos mal que tenemos este atajo. Venga. A pelea con José Luis. Venga, hombre. Como me baje el otro, he muerto, ¿eh? Así te lo digo. ¿Cómo no le he dado? ¡Uf! 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 ¡Qué alcance! ¡Qué alcance! ¡La madre que me parió! Vale. Bien, 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 bien. Estamos bien, estamos bien. Seguimos. ¡Uy! Cuando tú llegas a una zona y no te cargas a los cuervos de un toque, algo va mal. Cuando yo con este espadón a dos manos no me cargo a un cuervo de un toque, algo va mal. Ya os lo digo yo. ¿Me han dado una gema que es la polla? A ver. Ya sabe cuál coño me han dado, ¿sabes? Ni puta idea. Vale, me siguen teniendo miedo. Vámonos para arriba. A recuperar nuestras almas, ¿eh? Claro, me quiero subir el arma a más 10, pero para subirme la más 10... ¿Tiran la bola? Coño, que había un tío detrás. ¿Por qué no tiran la bola? Es que vienen los bichos, ¿sabes? Ese tiene mis almas, tú. Se va a liar, ¿eh? Echarse para allá, cojones. Muerto. 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 No veo nada La puta cámara No veo nada, coño No veo nada ¿Dónde está el otro? Ven aquí Pincho Tenemos las almas, ¿eh? Nos vamos para arriba ¿Nos curamos? A mí no me violaron tanto aquí Pues a mí me están reventando No entiendo, no entiendo, ¿eh? Pobrecillo, ¿eh? Se lo ha comido Vale A mí me están reventando aquí Más que un... ¿Me cargo estos dos? Porque me van a dar por culo luego, ¿no? Ah, no, se los carga el bicho gigante, ¿no? Bueno, así pillo unas almitas, ¿no? O pillo daño también Que me hace falta Vamos, tú y yo ¿Cuál es la hitbox? No hay hitbox en el hacha, ¿no? Vale, comprendo Wow ¿Se le puede hacer parry a este hombre? ¿No? Es que te empuja Me ha encerrado un poco, ¿eh? No, esto no Vale, ahora tiene daño al cano, ¿no? Cuidado, ¿eh? Bien calculado, Alberto Tus putos muertos ¡Ahora! Pero me ha dado él, ¿eh? Me curo Le duro la cabeza ¿Qué le pasa? Ay, qué susto Hijo de puta Me ha hecho una chante Parecía que se iba Me ha hecho una chante El hijo de puta Hermano, me ha hecho la de Ronaldinho Se da la vuelta y ¡pum! Me revienta, tú ¿Qué coño? Achanta Y yo en Málaga se dice achante En Fairola Achante Y yo, eso ha sido una chante No voy a decirlo como vosotros lo decís Es como si yo digo Oye, yo me están llamando al móvil Se dice celular No, tío Yo digo móvil No pasa nada Grandes jorbas ¿En Madrid también? No sé, yo digo achante, tío Pero desde chico ¡Que me comas la polla, loco! Claro, es que saca el látigo Y parece que va a pegar Pero en realidad Cada enemigo del DLC es un boss Y un porculero de mierda Muera, coño Pégale a ese A mí no Pégale a qué Pero yo me vaya a venir a dar por culo a mí, cojones Me manda huevos Me manda huevos, ¿eh? Me la polla, hombre Me la polla Lo bueno es que dan un montón de viales, ¿eh? Gastas pero recuperas, tío Vale, seguimos A esa iglesia entro yo Por mis cojones Ese tío tiene mis almas Ya estaría Vamos a recuperar lo que es nuestro, ¿vale? Eso es lo primero Tirar la bola Un segundo, que me quite Por favor Esa es La toma por culo la mitad Perfecto Hazle backstab cuando cargue el hacha Vale, esos dos no conviene matarlos ¿Por qué? Porque se pelean con el gordo Y le hacen daño O sea que ya me lo traen tocado, ¿sabes? ¿Ves? Le están haciendo daño Ahí está ¿Ves? Ya me ha tocado Mira, mira, mira Le han quitado un cuarto de vida, ¿eh? La toma por culo Ha durado poco Vamos con este arma Le tiro molotov Buena idea, la verdad Muy buena idea Me ha gustado Suerte, ¿eh? Eso así ¿Me ha dado dos veces? ¿Pero qué cojones, hermano? Me ha dado dos veces Una al pegarme Y otra al retirarse Y yo que chungo, ¿no? Y yo que ha habido bosses Que he matado a la primera, loco En plan que me cargo Algunos bosses Me lo he cargado a la primera Y este puto tío Hijo de puta En una puerta de una iglesia No me lo puedo cargar Vamos a intentarlo por detrás Vamos a intentarlo por detrás Que a lo mejor se da bien Pero Lo de por detrás No lo entiendo, tío Más agresivo Vale, señores Estoy dormido No pasa nada ¿Qué me he curado? Pues mira Esto lo sé Impresionante paliza Hay que ser agresivo En este juego, ¿eh? Tenéis toda la razón del mundo Let's go Estoy motivado Estoy on fire Claro, el problema de este juego Son los tíos que son muy agresivos Y quitan mucha vida Son muy difíciles de matar Joder, la polla ¿Ok? Tira la bola ¿Vamos? Vamos Ayudo, compañeros Me cago en la po... ¿Pero qué me ha dado? Hay que ser agresivo Me habéis dicho, ¿no? Eso es Hay que ser agresivo Me he dado dos veces Claro, es que siendo agresivo Recuperas vidas, ¿sabes? Un segundito, tío Ah, es que Aunque esquives para adelante Te da Pero... No, por favor No, por favor No, presidente O sea, el tío pega Una hostia Y luego pega Como una especie De onda expansiva Que como te acerques Te hace daño Es decir ¿Qué le hago? ¿Una caricatura desde lejos? ¿O cómo va? ¿Por qué disparo? No lo entiendo No pasa nada Somos gente fuerte Yo soy un tío fuerte Para estas cosas De verdad, ¿eh? No pasa nada Yo tengo paciencia Para estas cosas O no No tengo paciencia, ¿verdad? Vamos para allá El truco está en matarlo Antes de que te mate Vale, coño Y yo Estas cosas se dicen antes Es que si no Ah, que viene un tío Perfecto Ahora viene un tío Vamos Sin gilipollece Pégame un tiro Perfecto Muy bien Vamos para arriba Y a la derecha, ¿eh? Para arriba Hola, muy buenas tardes Tira la bola Y para la derecha Uno quedará vivo Ah, pues no Sí Ah, dos Esto es aleatorio, ¿eh? Esto es suerte pura, tío ¿Me alcanzaría? Señoras y señores El momento de la verdad Esto parece un puto boss, hermano En vez de un enemigo normal Les ayudo a estos dos, ¿eh? Yo les ayudo Venga, meterle Os ayudo, compañeros Dejadme pasar Ah, yo no tengo Bueno Hola Para de chuparme Para de chuparme Lo que tardo en levantarme Está muerto, tío Ok Ese empujoncito Cuidado Tenemos un problema, ¿eh? Cuando el chat celebra La muerte de un puto enemigo random Como si fuese un boss Tenemos un problema, ¿eh? Va a haber problemas aquí Hay un boss aquí Yo me parto la polla, tío Vicaria Melia 2 No, por favor Yo no estoy preparado para esto No estoy preparado para esto ¿Es Vicaria Melia? Tiene un objeto en la mano, ¿eh? Lo mismo nos revive ¿Es Vicaria Melia costada? Yo me acuesto así en el sillón de mi casa, ¿eh? En el del salón, tío Colgante de ojo ¿Eso qué coño es? Colgante de ojo Colgante de ojo Colgante de ojo que abre el altar de cirugía En el sueño del cazador hay dos catedrales Una está basada en el río de sangre Y la otra contiene el pabellón de investigación privado De la iglesia de la sanación Solo los miembros elegidos de la iglesia de la sanación O sus penosos pacientes Pueden entrar en el pabellón de investigación con este ojo Que respeto por los pacientes, ¿no? Concede ojos al cráneo del altar de cirugía Pues... Yo te voy a pegar Nada, se te mueven los pelos Tienes pelos Pero aquí no pasa nada, ¿no? Pues me he tenido que dejar un camino que no he visto, tío Me he tenido que dejar un camino que no he visto Porque... El altar este no sé dónde está Coño La bebesita Ah, por aquí Ah, es por aquí Vale Sí, sé quién es Batividia El que hace vídeos de lore de Dark Souls y tal Lo conozco hace tiempo, tío Cuando empecé a jugar Dark Souls Empecé a ver sus vídeos Me veía mucho también los de Muska Lógicamente Hay un tío que... Hace vídeos Ordenando del más fácil al más difícil Los boss de Dark Souls Del Bloodborne y del Sekiro y tal Luego está el Matthew Matosis Que también ha hecho vídeos de... Vale, un momentito Vale, es que está el Tachanka ahí al fondo, ¿sabes? Bueno, más el Rainbow sí, eh Cuidado ¿Por dónde coño tiro, tío? Por aquí a la derecha ahora Perfecto, la verdad Muy bien, la verdad El daño que hace es la polla Ah, solo dispara para allá Ah, por aquí no disparan Hola ¡Qué tonto! ¡Qué tío más tonto! YouTube, compañero Gilipollas, ¿eh? Vale Y disparan por detrás Vale Vale, tenemos que encontrar el altar, ¿vale? Y poner el ojo que hemos encontrado Uf, me agobio Muchos caminos Por aquí vamos ahí Jägger murió aquí 9000 veces Pues ya ves tú La que me espera a mí Hola Ah, que esto aquí hay otra, coño Pero ¿quién dispara? Son torretas automáticas Vaya tecnología tenía esta gente, ¿no? Pero si no No tienen ni coches ellos ¿Cómo coño tenéis esto? Que disparo automáticamente Un cazador no, por favor No me ca... No me ca... No puedo salir No podía salir Me ha matado No puedo salir No puedo salir Hay que pegar tío Hay que pegar hermano No puedes ir rollo Dark Souls Es que todavía no lo he aprendido Me ha tirado un reloj Me están tirando relojes No quiero Cacio Ok Por ahí se puede entrar Ok Casio por cierto Gran streamer tío Deberíais verlo Es como horlo pero guapo Y sin ser yonki Parlamentos gemelos Vamos para allá Por aquí Uff Antorchita hace falta eh Lo que siempre digo señores Si Perdón Si Un segundo Ahora tengo que hablar con este Ya le he comentado un poco Si En esta zona oscura y tal Si tenéis miedo Me lo podéis decir No pasa nada Vosotros me lo decís Y si queréis Hacemos un descansito Vale Si pasáis susto Yo estoy con vosotros Molotov retardado Molotov retardado Explota tras un retardo controlado Vaya puta mierda de objetos ¿No? Lo tiro y ya explotará Pues no me gusta eso a mí Mira ahí hay para caer Ahí hay un lago de sangre Eh Esto es lo de Yarnam Esto es Yarnam Tú Claro aquí está el viejo Coño esto que coño es Aquí no está el viejo Martillo explosivo Había escuchado el contador hermano Había escuchado el puto contador tío No me jodas que aquí también hay trampitas tío Ya lo que me faltaba Vaya Esto es Yarnam central La hoguera del Yarnam Y aquí están los dos gordos Ah no Pero esto se ha tapado Aquí arriba Aquí arriba está la campana Aquí era No hombre no No hombre no Bueno tijera no Muertísimo Nada se ha muerto Eduardo ¿Es un hombre lobo? ¿Es un hombre lobo? No me lobo Vale Nos retiramos ahora Con elegancia Agresivo Juan Alberto Agresivo Tú pega Mete hostias Malillo Vale Vale Muy mal la verdad Por tu parte Muy mal Líalo con la columna Hostia la que me ha dado Uf ¿Me puede matar? ¡Me cago en tus muertos! Señores Es muy difícil Este DLC Grande Jorge Garitz Loli Hunter Juan Candela Jorba Sidanz Dani Martín Zacento Este DLC es difícil Este DLC es difícil Hay que ir Hiper espabilado Y muy bien de nivel Hay que ir Muy bien de nivel Tío Ese es el que te habla En Yarnam ¿En serio? Ese es el de la ventana Que tosía Pero no tiene sentido Si está ahí transformado ¿Se destransformó Y se murió? ¿O qué coño? Voy a correr Lógicamente O sea Paso Bueno Si me dejan correr Voy a correr Voy a correr Lógicamente Ah, no lo es Es su primo Vale Vamos a ir por aquí Que tiren la bola Ok Ah, que han sobrevivido Cuatro ahora Venga Vamos por aquí Tranquilamente Sin ningún problema Increíble Vale Una cosa Me han dado un arma Martillo explosivo Es un martillo gigante Equipado con un horno En miniatura ¿Cómo? Al encenderlo Y dispararlo Emite una salva de llamas Que explota con violencia Al impactar Aplastar a las bestias Y luego quemarlas A los cazadores Que más despreciaban a las bestias Les encantaba la brutal Ah, vale Aplastar a las bestias Y luego quemarlas Que me ha pasado la boca A ti Es que gilipollas ¿Ese arma es buena? ¿Me la pongo? A ver Por verla sobre todo Espérate, espérate Que están los gilipollas Esto con la mierda Esta Vale Nada, lo he hecho mal Aquí ya está a salvo Ahora este se tirará Para adelante Y se... Ven por aquí Ven Mira lo que quito Tío Es que es basura Loco Que yo Para quitar esto Ahí ahora me toco un fuego ¿Eso está guapo? Apulento Mira lo que tardo En matar al mierda Este Claro, es que sin mejorar Es lo que decís Ningún arma vale para nada ¿Sabes? Si no mejora Te vas a comparar ¿Sabes? Vale ¿Dónde he muerto, tío? Vale Está el cazador ahí Ok Quédeme, quédeme Bien Bien, señores Bien, bien, bien Confiad, por favor Confiad que se viene Aquí estamos En Yarnam Vamos para allá Bueno No confiéis mucho Eduardo Voy a por ti No lo tienes tú De puta madre, en verdad Perfecto ¿Qué hay por aquí? Esto es Yarnam, tío Pero que se lió aquí hace tiempo Pero si Yarnam Estaba en el presente Mucho mejor, ¿no? 43.000 ecos No me gustaría morir Vamos con Eduardo 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 Es que está de frente Eduardo Eduardo ¿Te puedo hacer parry? Supongo que te podré hacer parry ¿No, Eduardo? Eso era un parry en mi pueblo En el que ya no tengo ni idea ¿Qué coño? Eso es un parry, Eduardo Venga, te voy a intentar hacer parry ¿Vale, Eduardo? Es difícil porque pega muy rápido Hay que tener el reflejo de un lince Y esquivas como un hijo de puta También te digo Se ha quedado picado ¿Lo habéis visto? Se ha picado Se ha picado Me ha mirado el rollo que hace Ahí se queda súper vendido Hay que esquivar Pegar, esquivar Agressive plais Pego bastante Como tengo aguante Bastantes veces Bastantes veces, quiero decir Porque de daño No sé yo Yo creo que voy bien de daño Y tal, eh, tío Pero míralo Pero míralo Pero míralo Que tío más tonto Vale, eso es humor No me gusta a mí, eh Lo que estás haciendo no está bien A spamear, a spamear Hay que spamear Para tú poder Lo que pasa es que un despiste ahora Y me mata, eh, literalmente Se queda como medio pillado ¿No? Yo diría que está muerto Insignia del martillo Flamígero Me puedo comprar su martillo Supongo O su arma O yo qué sé Vale, esto no es el pasado Es una pesadilla, ¿no? Ok Hecho, eh A tomar por culo Aquí estaba la campana de Yarnam Y aquí estaba el tío este Entonces esta zona está toda cerrada, ¿no? No vale para nada Estoy dudando de si me merece la pena, tío El tema de la runa esta Que me aumenta la salud Que me curo con los viales, eh Porque no estoy notando diferencia, tío Grande Arquemaster Han metido lo de las respuestas, ¿no? Esta de puta madre ¿Qué respuestas tú? La que te va a dar esta ¿Será una rima? Vale Hay mosquitos Los mosquitos de mi habitación Están en el blockbond Y me acabo de enterar Pero yo con esta gente Ya me he peleado una vez, ¿no? Sí Me acuerdo de esta gente Me acuerdo del asco que me daban Un segundito Cuidado con el envenenamiento Que hay que tener mucho cuidado ¿Me queréis? Deja de escupir, por favor Bueno, bueno, bueno ¿Pero esto qué es? Se supone que coexiste con el presente Esto me estáis diciendo en el chat No lo sé Pues reviento el culo Bueno la hostia, ¿eh? En fin Vale, esta gente no escupe Vale, esta gente no escupe Pega Hay que tenerlo en cuenta Ok 80 muertes, ¿eh? El DLC este va a ser duro, ¿eh? De verdad Este DLC va a ser duro Voy a llegar a 100 Puede ser que sí Puede que llegue a 100 La que estoy liando, ¿eh? La que estoy liando, tú ¿Son mosquitos embarazados? Parece 50.000 almas Aquí a por ella, hombre Tú que te crees Si subes por el puente que hay ahí Hay un atajo Necesito un atajo ya Necesito un atajo ya Ya de ya Esto está cerrado, ¿no? Sí Grande Adri, no se abre desde este lado O sea que por ahí saldremos Señores El DLC Del 1 al 10 ¿Cómo de difícil creéis que es Este DLC? Es que... Es que no ve a ti Vale Los bosses tienen que ser imposibles No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué para nada Hay... En el Bloodborne pasa mucho Bueno, en todos los Souls Que hay enemigos Enemigos normales de por ahí Que son más difíciles que algunos bosses, tío Hay bosses que son unas gilipollas Y enemigos, ¿qué dice ellos? Aroma, que imbécil Se viene el ruseíto, ¿eh? Por aquí abajo Vale Era por arriba Soy imbécil Pero estamos bien ¿Os importa no bajar aquí? Es que no hay sitio, ¿eh? Vale Os voy a matar Esquiva Bueno, Alberto Ya está Este tío no es tan difícil Ok Muy bien Vamos allá Vale ¿Eduardo malos tijeras reaparece? No creo, ¿no? Ese tío no puede reaparecer De todas maneras No me hace falta ir para allá tampoco Porque no hay salida O sea que... ¿Eh? ¿Viales? Grande Muy bien Vale Me habéis dicho que por aquí hay un puente Que es un atajo Este puente de aquí, ¿verdad? Vale Vamos a subir por el puente Vamos a abrir el atajo Y continuamos aquí Vamos a volver a por nuestras almas Lógicamente ¿Eh? Más viales ¿Quién me dispara? Ok Hay un subnormal Hay dos subnormales ¿Por qué dispara dos veces seguía? Porque a tu madre Te gustaba el mambo Vale, balitas Vale, ahí está el nota este Intentamos esquivar Ok Vale Bien, 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 bien No me queme No te caes Este tío es tonto Vale El atajo donde es, señores Necesito un atajo Pero ya, ¿eh? ¿Es este? Como me hayáis troleado Y esto no sea un atajo Y sea un puto boss NPC NPC o estatua Ah, no, NPC Ah, no, está en plan Ay, Dios Ay, se está transportando Como el Goku Ah, ya parecemos en oedón ¿Verdad? Me hago un pajote Señor Ah, que estoy borracho Me gustan Ah, sí, ya veo Sientes que hay un secreto En la pesadilla Y no puedes soportar Ignorarlo Es como si el espíritu De Birgenwerth Habitase en ti Los cazadores Tan inquisitivos Disfrutarán De la pesadilla Pero ten cuidado Los secretos Lo son por algo Y algunos Prefieren Que no sean desvelados Sobre todo Cuando son particularmente Indecorosos Ten cuidado Los secretos Sobre todo El doblaje Es la polla Tío Está muy bien hecho Está muy conseguido Tío No lo he escuchado En inglés Pero vaya Todos los darsos Están en inglés Menos de este juego Bueno, el Sekiro Estaba en español También, ¿no? El Sekiro Estaba doblado ¿No? Vale Voy a volver A por mi dinero ¿Este tío? Ah, ha vuelto a subir Ok Mi dinero está allí Puto mosquito, tío Vale ¿Y si hago el truquito De mierda De hijo de puta De ir por el culo? No Me lo creo Bueno, están muertos ya En realidad Madre de Dios Bendito No puedo morir ahora No puedo morir ahora El que está abajo de vida No huyas, cabrón Y viene el otro Tú, tócate la polla Qué asco de enemigo Tío Vale Uno menos Hostia, qué lag Tú, ¿qué ha pasado? Otro menos Tengo a dos No me matéis Porfa Porfa, porfa Me estoy metiendo En la boca Del puto lobo ¿Este quién es? Este tío Es un mierda Eh, muy bien hecho Eso Vamos, eh Qué locura De sitio Sí, tío ¿Lo pilla? ¿Quién es el que tiene mis almas? Este hijo de puta Ah, que no viene por mí Ah, que no Qué locura de sitio Sí, tío Cosas de Eminem Tío Muere de un toque, eh ¿Y quién tiene mis ecos? Ah, están ahí en el suelo Los veo Vale Cupe, hija de puta A ver Sesenta y un mil almas Son dos, eh Estos dos me han matado antes Hoy no va a ocurrir Te pincho el culo No me lo creo Vale, ¿uno muerto? Nah, hecho, hecho Una polla pa' mí Matalo, matalo Vale Por aquí atrás hay algo Por mis cojones Eh, bicho No Y yo No Qué mal Desaparece, ¿no? Para Alberto Te lo has hecho Dale otra Bien Bloque de piedra Vale Nada, nada Si yo me tenía que ir No veo la hora que es Me voy, me voy Esas sesenta y tres mil almas Las vamos a usar ya Vamos a subir un nivelito, eh Vamos a subir un punto ¿Te han mejorado el arma más bien? Eh, no me la he mejorado Porque para mejorar me la necesito Piedra de sangre No, no tengo Bloques de piedra de sangre No Eh, otra cosa Pero no lo tengo Vale, hay que volver por el puente Roca de sangre Eso Roca de sangre Que no No me he encontrado ninguna Entonces no me lo puedo mejorar A más diez Entiendo Son cuatro mosquitos En un sitio, ¿no? ¿Qué hago, señores? Hago el mega pinchazo De mi vida Nah, cagada, eh Me ha visto No sé cómo Ahora huye La madre que me parió Es que si no fuesen tan feos No hubiera el cance de eso, loco Molotov, Molotov Sí, vale Tienen un agro muy corto Vale Por detrás No quito nada, eh Grande Snoop Los Molotov Valen pa Para triggerarlo Y poco más No me peguéis Anda Si yo me tenía que ir Madre de mi vida Madre de mi vida Vale Snoopy Dejale hacer directo por la mañana Lo siento, tío Con este DLC Lo dudo, tío Nah Ah, que pegan con el Pero ¿desde cuándo pegan con el culo, loco? Quiero entrar ahí a izquierda, eh Quizás Estoy siendo un poco avaricioso, eh Porque las almas que tengo No son para... Me juro Venga, desde aquí pinchamos, eh Vale, uno menos Ok Nada Todo está hecho Lo hemos hecho, eh Chuparla ¿Qué guardabais? Pantalones del Andrés Yo me cago en la puta Para eso he dado la vuelta, tío La polla, tío La puta polla Eh... ¿Os habéis dado cuenta de cómo estoy de sangre, tío? ¿Tú sabes lo malo que es esto, tío? Esto es... Esto te infecta tú rápido Eh, coño 65.000 Estoy confiante, eh One shot Cuervos Trabuco con los perros El trabuco lo vendí, tío Porque no lo iba a usar más en mi puta vida Muy buenas Aquí con tu perrillo, ¿no? Muy bien ¿Y qué guardáis? Ah, que no han muerto ¿Qué hacéis aquí exactamente? No lo he entendido yo eso, eh ¿Cómo se abre? Uh, cazadores Vale, vale Con cuidado Vamos, full vida ¿Me disparas? Es que los de los látigos Son los peores para mí, tío Señores Os voy a preguntar ya ¿Qué debería subirme? Me va a dar para subirme una cosa O a lo mejor dos, eh ¿Qué debería subirme? ¿Cómo veis La vida que ten? ¿Arcano? ¿Para qué, tío? Son cuervos, tío ¿Pero me podías dejar de decir Arcano para rapear, tío? ¿Quién está roncando? Por la espada Pero, tío Miro los stats Cuando me subo Arcano Y me conviene mucho Para subirme habilidad o fuerza Antes que Arcano, ¿sabes? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se aleja la cámara? ¿Debería irme? ¿Por qué se aleja la cámara? Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No quiero morir aquí, eh Porque luego el camino es un coñazo Vamos a volver, ¿vale? Vamos a ser precavidos Vamos a gastar nuestros ecos Y... Y fácilmente, ¿vale? ¿Ok? Sin problema Mira, por aquí hay algo, eh Esto es una planta superior, ¿no? Sí, por aquí hay algo Pero bueno, ¿y esto? Oh, Dios mío Vamos a intentar parry, ¿eh? Vamos a intentar Bueno, puedo que muera, ¿eh? Vale, Juan, asegura No seas gilipollas Ponte la espada gorda Y ya está Cuidado que pega mucho Este es hijo de puta, ¿eh? Vale Vale Nada, ¿para atrás? He muerto He muerto, amigos Lo siento muchísimo Siento decepcionar Pero he muerto No he muerto, estoy vivo Cuidado con este, ¿eh? Le metes ahí Le metes otra Y le metes otra Y ese ataque, ¿por qué no se lo he cortado? No lo sé Le metemos dos Estamos muertos, Juan Alberto Están muertos por gilipollas de mierda Y por greedy Pero da igual Está cerca Vamos allá por ahí 81 muertes La roca de sangre Para mejorar a más 10 La puedes pillar en el sueño Por 60 de lucidez ¿60 de lucidez? Y yo eso es una barbaridad, ¿eh? 60 de lucidez Quitarme toda la lucidez Me vale de algo la lucidez ya En esta ¿Por qué me estoy viendo? Que me paso el juego Con 100 de lucidez Para nada ¿Sabes? Haciendo el gilipollas Porque Y no me lo he gastado Ten cuidado Vale, este tío ya me sigue diciendo lo mismo Vale Vale Ok Pues sabemos por dónde es el camino, ¿verdad? Por los mosquitos de mierda Pero vamos a pasar de ellos Ah, que hay un tío aquí Ok Ah, ha muerto What? ¿Pero y este? ¿Este de dónde sale? ¿Hola? ¿Pero y tú te crees que esto es normal? Ah, tío Ah, voy a pasar de ellos Y ya está No puedo perder las 70.000 almas, ¿eh? No puedo Sí puedo Perfectamente, además ¿Dónde está el otro perro? Se ha quedado dentro de una columna Muy bien Uh, guapo Uh, objeto, coño No lo había visto Tenemos mucha sangre también Para Chutarnos allí Y subir de nivel, tío Vale Pasando, pasando De todos ustedes Estoy muerto No hay que pasar No hay que pasar Vamos a dejarle que venga Mucho bicho por todos lados, ¿eh? Mis almas ¿Dónde están? ¿Las tiene el tío? Creo que no, ¿eh? No me toquéis los huevos ¿Dónde están? He muerto aquí Tiene los ojos rojos En el suelo Ah, coño, están aquí No veis Esto no se ve No me toques Los pelendengues Vale, cuando tienen armas así Pega mucho Vale, ya tenemos las armas Ya podemos pelear Entre comillas Tranquilos Lo que pasa es que, claro Este tío es Jesucristo Y yo soy un hijo de puta Es que me cago en la puta De este juego Oh, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Vamos con el arma corta Ahí a tomar por culo Te lo juro Paso de la espada Me estoy empezando a cansar De la puta espada gorda, tío La espada gorda es muy lenta, tío Es muy lenta Hay que ir con la otra Y reventar Y pim, pam, pim, pam Y reventar en la puta boca Porque si no Estoy muriendo más veces Con los putos enemigos normales Ya veréis el boss, ¿eh? Ya veréis el boss Como me cuesta dos intentos, tío Es que me voy a cagar en la puta, tío Vamos Vamos a correr, ¿vale? Porque yo de esta gente paso Yo ya coño los objetos Lo dudo, pero buena actitud Vamos Ok Ok, 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 ok Pillamos confianza cargándonos al del látigo Pillamos confianza No, mejor no Es que tiene un trabuco, tío Vale El momento de la verdad Catorce de arcano Voy a por ti Es que claro Mis ataques no le Esquiva, coño Le estoy dando esquivada Es que eres gilipollas Es que eres gilipollas, hermano Estoy muerto otra vez, yo creo Es que hay que pegar, tío Hay que pegar Hay que ser un puto kamikaze Y pegar, tío Es que no hay otra cosa Tienes que pegar Pegar, pegar Pegar, pegar Y esquivar un poquillo Y ya está Cimitarra de cazabestias Arma con truco En el interior de la curva De la hoja principal Se encuentra una secundaria En su forma inicial La cimitarra puede empuñarse Como una espada curva Pero al transformarla La hoja se contrae Y permite dar puñaladas Rápidas Y repetidas Aunque este arma ¿Esta arma? ¿Es este arma? ¿Será esta arma? Con truco Permite el combate adaptativo Más adelante fue sustituida Por sierras y armas similares Que sí, coño Cimitarra Hostia Muy lenta Está guapo el moveset, ¿no? Sabandija ¿Eso es una runa? Parecía, ¿no? ¿No? ¿Qué coño es eso? Sabandija Dime Eh Criatura similar al cien pies Descubierta por cazadores De la liga en sus cacerías Solo los confederados De la liga Pueden ver las sabandijas Ocultas en la mugre Y raíz de la impureza del hombre La liga ha asumido la tarea De encontrarlas todas Y destruirlas Quizá haya algo de piedad En la locura Los que desean ver las sabandijas ¿Pero esto qué es? Se la entregas a Walter No tengo el gusto, ¿eh? No tengo el placer El del cubo Ah, el del cubo es la cabeza Vale, me acuerdo Ok, ok Vale, sé quién es Vale, volvemos, ¿eh? Vale, 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 vale Subimos de nivel, ¿eh? C viene Bien, bien Hostia Me está gustando, ¿eh? Estoy sufriendo como un hijo de puta Pero me está gustando el rollo, tío Volvemos al sueño, ¿eh? 72.000 armas malas Que me chute Puede que podamos subir Puede que podamos subir Tres puntos, tío Tres puntos Eh, fuerza y aguante Me subiría yo Yo creo Vale A ver Me chuto esto Que son 10.000 Cuidado Y me chuto esto Que son 6.000 88.000 Bienvenido Muy bien Dígame Dos puntos ¿Qué me subo, tío? Me decís Arcano, 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 Arcano Pero, guío Arcano son 8 Lo que me cuesta subir de nivel No voy a llegar a 14 Para ese arma Aunque me pase el puto DLC Esto es una locura Yo creo que es mejor subirme Habilidad Sí Habilidad me conviene Más que fuerza Vida Arcano no me voy a subir Vida y habilidad Necesito hacer más daño, eh, también Necesito hacer más daño Nah, habilidad me compensa mucho más Un punto en habilidad seguro Un punto en habilidad Y un punto en aguante, quizás Vamos a dar la vida Vale Y con los ecos que me han sobrado Me voy a comprar viales 21 Muy bien Perfecto Perfecto Vale Tengo que volver a la pesadilla ¿Dónde coño está eso? ¿Dónde coño está eso? ¿Dónde coño está la pesadilla? ¿Dónde cojones? La otra puerta de salida del taller ¿Por aquí? Ah ¿Aquí? Sí Ok Vale Entonces, llego Tengo que ir por la derecha Y luego, ¿por dónde se continúa? Vale, se continúa por ahí Hemos subido de nivel Estamos bien Ok Por donde el sol Para adelante Sé dónde hay que ir Vale Sí, la lucidez tiene tres efectos Uno, ves cosas que no veías Lo segundo Haces el juego más difícil Y tercero, te sirve a comprar Es decir Que yo con 55 de lucidez Los enemigos me quitan más vida Ve a la cueva Vale, voy a la cueva Yo tengo 55 de lucidez Y los enemigos me quitan más vida ¿O cómo funciona? ¿Por qué los enemigos son más peligrosos? En plan ¿Pegas más? ¿O cómo funciona eso, tío? Eh, por aquí no he ido Guantes de alguacil Te hacen ataques diferentes Son más agresivos Pues no me gusta a mí Debería quitarme lucidez, tío Normal que muera tanto, picha Vale, me he dejado una cueva ¿Cuál? Porque está esta, ¿no? ¿Y qué cueva me he dejado? Y yo, párate Ah, para el otro lado Vale, ok Vale, por aquí ya he venido Por aquí es donde hay que continuar ¿Vale? Vamos a volver La de atrás A la izquierda Al fondo No, aquí no es Uy, ya fue Alberto A la izquierda Al fondo Un momento, eh Que no me sitúo Por donde los carros Ok Cuidado con ese, eh Pasado el puente, ¿vale? No me da, coño Como se nota, eh La espada corta Me gusta mucho ahora La espada corta, eh Es muy ágil todo, tío Y meto bastante Por allí, ¿no? Hay una cueva Que me he saltado Grande De asitro Vale Vale, vamos a ir modo sigilo Porque tampoco quiero tocarle los huevos a esta gente Un segundito, por favor Al fondo, a la izquierda Segundo Ah, entiendo Por aquí atrás, claro Es verdad Vale Quiero a todo el mundo con el modo José Manuel activado, eh Sin gilipolleces Y sin tontería Ok Una minigun Ok Perfecto No veo nada, eh Hostia, cuánta vida tienes, hermanito Necesito antorcha, eh ¿Qué hace? Pero ¿Os dais cuenta de la cantidad de enemigos difíciles que hay en la primera puta zona? O sea, en el juego entero ves a cuatro de estos, tío Vale 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 Agresividad pura Es lo que hay que hacer Vale Vale Y Ya estaría Eh, me ha dado la Adlin Qué guapo Siempre, siempre Me ha dado una minigun, tú Bloque de piedra Me hace falta roca de sangre Muchas gracias Miracle, tío Y meselax Y migu carrasco Y amain Y mister samu Os he dicho gracias por los primes, tío A lo mejor no, eh Perdonadme Me empano Coño Vale, me tienen miedo No entiendo nada O sea ¿Por qué está aquí Vicaria Amelia Del hacendado? No entiendo nada Una puta cara Brazo de amígdala Un brazo de la araña Le curtió la puta cara Maestro de gemas Mandado ¿Eso qué es? El brazo de un grande Amígdala pequeño Estrictamente hablando El brazo de amígdala No es un arma con truco Pero algunos locos Los empuñan Como si fueran palos Empieza con una Como una gran arma Contundente Hecha de hueso Pero al extenderla La mano tiembla Como si siguiera viva Uh, qué guapo A ver Nos la ponemos Para ver cómo es, ¿vale? O sea Este es el brazo de Uf Pega para abajo Hostia Qué penoso, ¿no? Está bien, ¿no? No me mola mucho ¿Por qué me pegáis ahora? Vale, ¿y aquí? Empramentos gemelos Ok No entiendo ¿Por qué me pegan, tío? ¿Cuál es la explicación? Es para saber más o menos Cuándo me van a pegar Y cuándo no, ¿sabes? Para estar atento Bloque de piedra otra vez Podría tener la espada Más diez A ver Vale Hay que ponerle gemas Sí, sí Tenemos que volver Y ponerle gemas A la espada, tío Eh, señores ¿Esta era la cueva? Ya está ¿Me la he hecho? Ya está, ¿no? Era para conseguir el brazo De amígdala, ¿no? Vale Por lo menos hemos pillado Unas almitas, ¿sabes? Muy bien Pues vámonos Vamos a continuar Por el camino principal Que está allí Voy a correr Como un hijo de puta En el día del padre Dale, 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 dale Dale, dale Ok, vamos a ver Señores ¿Me conviene volver Y meterle gemas nuevas A la espada? Lo mismo me conviene, eh Es que no lo sé Tengo gemas Por lo visto De ataque Ataque físico Ataque nueve con uno Buf Sube de nivel No tengo almas Para subir de nivel Ni de coña, tío Vale, seguimos Me decís que hay otra hoguera Cerca O sea que Voy a continuar Y ya está Vale, aquí estaban los perros, ¿no? Ok Y yo Es que este de los pocos juegos O sea, la sensación Que tienes jugando este juego De verdad que la tienes con pocos, tío O con ninguno, diría yo La sensación de realización Tío, tú te pasas un juego Y estás contento En plan, hostia Me ha pasado este juego Pero te pasa este tipo de juego Y dices, hermano No veis la polla Hashtag add Pégame Ah, que no ibas a pegar Es que hace un ataque muy raro Quita el cuervo de mierda Hijo de puta, hombre Puto cuervo de mierda Qué asco de enemigo también, eh, tío Sobre todo por el ruido que hace No por otra cosa Pero por el ruido que hace Me da un asco Ya que estoy me farmeo Las almas de esta gente, ¿sabes? Gracias al José Gracias, tío Habría que ir a por eso, eh ¿Veis esos objetos de allí? Me molaría pillarlo Lo que pasa es que no se llega Yo estoy tostadito ahora, tío Porque está en la playa Pero sí, de base No estoy tostadito Jeje Que me parto la polla, tío Yo es que me parto la polla, tío Me ha dado, tío Quiero irme con mi madre De verdad Quiero que venga mi madre A recogerme, tío ¿Hay dos? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? Té de campana Té de campana Lo tenemos Mira, por aquí bajabas Es verdad Vale, tenemos campana, eh Vamos a volver Recuperamos vida y viales Le metemos un par de runas A la espada Para que haga un poquito más de daño Y nos cargamos a esos dos Con la punta De la nariz, tío El boss está cerca ¿Cuántos bosses son en el DLC, señores? En total En plan Obligatorio y opcional ¿Cuántos son? ¿Cinco? Ah, solo Me esperaba como once O por ahí Pues menos más Vale, fortalecimiento Vamos a ver esta espada Yo tengo esta gema Sangrienta Esto es peor Esto es mejor Mucho mejor Perfecto Esto es mejor también Me da más durabilidad El arma también, además Claro, claro Me tengo que meter más gemas Sí, sí Perfecto ¿Y la tercera? Nada No mucho más Perfecto Bien hecho Bien, coño Bien Vale, nos reparamos esto Mira la durabilidad de la espada La tenían la mierda, ¿eh? Señores, seguimos Son cuatro y uno opcional O sea, cinco, ¿no? Ok Eh... Pues volvemos Señores, estoy motivado, ¿eh? Nos vamos a cargar a esos dos gordos Vamos allá Ahí no Abajo Iglesia de la pesadilla A ver Yo ganeo al chaval eso No te preocupes ¿Cómo se llama? A ver A chuparla Te vas a encontrar a los mejores bosses de la saga Souls Pero ellos, los mejores bosses, ¿qué significa? Los que más palizas me van a dar Porque eso para mí no es lo mejor Me gusta Y yo, por ejemplo ¿Sabéis qué pelea me flipó, tío? La de... La de... ¿Cómo se llamaba, tío? El maestro Logarius ¿Sabes? El del castillo de Cainhurst Y yo, esa pelea está guapísima, tío Alguien está tocando los tambores ¿Esto es un enemigo? ¿Te abro? Coño, cinco viales Es verdad lo que decís, ¿eh? Cuando ya matas al enemigo Y sale el ragdoll Y ya está muerto Le puedes seguir pegando Y recuperas vida, tío Eso está cheto, ¿no? Eso está chetito Vale, boss Ahí delante es el boss Voy a volver a cargarme a los gordos Porque seguramente hay un camino por ahí Que no haya visto Y vamos para el boss Grande Álvaro Wifi Este boss me costó lo más grande Mucha suerte Vale, el del cañón Vamos allá Esto es parry, ¿no? Sí Hostia, la debida que tienen, loco Que no es ni medio normal No me puedo levantar Hola ¿Dónde estoy? Estas son las cosas de este juego, ¿no? Estas son las cosas injustas de este juego, tío Me han encerrado entre dos tumbas No me podía mover A tomar por culo Mala suerte No pasa nada Vamos a ello Te quita lucidez ese tío, ¿vale? Como los pulpos chicos, ¿no? Pero pasa porque Me gustaría cargármelo Porque hay un camino a la derecha, ¿no? Lo digo porque a lo mejor Hay algún objeto que me viene bien O algo, tío Fuera coñas El nota de la puerta Y yo El que está pegándolo a la puerta Sirve para farmear viales Eso es la polla, ¿eh? Reaparece este tío Hostia, que reaparece Y yo Que te da cinco viales cada vez Hostia Esto es, vamos Eso es la hostia, ¿eh? Vamos a intentarlo Esto es para practicar, ¿vale? Qué puta Qué puta locura, ¿no? Espérate que no veo Sumando muerte como un gilipollas, tío Sumando muerte como un gilipollas, tío Es que no vea, tío Es que no vea, ¿eh? Tienes que ser más agresivo Es que no puedo ser tan agresivo Con esta espada Porque es muy lenta Si me pongo la pequeña, a lo mejor Y eso Tened en cuenta una cosa, ¿eh? Pensad Que voy con mucha ventaja Porque le pego Por el culo Le dejo estuneado O sea Imagínate, ¿eh? Perdóname Soy un poco cabezón Quiero ver que hay a la derecha Simplemente Si veo que es un coñazo Voy corriendo Paso de ellos Y para adelante Uno menos Wow Vale, ahora contra este Quiero pillar esto primero Le he dado a esquivar en el último segundo Pero Vale, hay que esquivar para el lado No para atrás Porque si esquivas para atrás Da igual Él te está pegando con el hacha Con mucho alcance Entonces si esquivas para el lado No te da Si esquivas para atrás Te sigue dando ¿Vale, Juan Alberto? Un máquina me dicen Por el pinganillo, ¿no? No, no se viene la 100 todavía No me jodáis Bueno, vamos a llegar a 100 seguro No os preocupéis Va a llegar a 100 seguro Por supuestísimo Que llegamos a la 100 Queda el de les entero Y el final del juego El boss final del Bloodborne No sé cómo será El boss final De lo que es el juego Normal No sé cómo será Pero vaya No me creo que me lo mate Yo un poco Un poco intento No pasa nada Vale, por lo menos Me han dejado levantarme Esta vez Bueno, creo Madre de Dios Vale, me falta el del cañón Vamos a darle la vuelta Pues lo hacemos y sí Yo aquí Habría puesto a un tío No a dos From software Dos a lo mejor es demasiado Joder, no me sabía Que me iba a pegar Pero hermano Tú no tienes estamina O qué cojones, loco Pero qué cojones, hermano Vete, vete, vete ¿Pero hasta dónde vas a llegar? Me he caído Ah, iba a hacer otro Ah, que hay una vieja aquí Va, toma por culo Me voy Vale, vale, vale Su camino está despejado, eh Se viene Balitas Llega a no haber nada Y yo te juro Que me arranco Los pelos del culo, eh Uuuu Cuidado con esto, eh Set entero de armadura, eh A ver qué coño me da De carnicero Ponía Un poquito peo En defensa física y tal Máscara de los gemelos Madaras Habitante del bosque prohibido Probablemente perteneció al mayor Los gemelos se criaron Con una serpiente venenosa En una afinidad silenciosa Terminaron por aprender Las costumbres humanas Y se convirtieron en cazadores Dicen que cuando descubrieron Esa bandija Hasta en su querida serpiente El hermano menor Asesinó al mayor ¿De qué me suena a mí esto? ¿Qué iba a decir yo, tío? ¿Me pongo esto? Me está volviendo, eh Rómulo y Remo Let's go Es mi momento Es mi momento ¿Qué iba a decir yo? Ok Vámonos Se viene el primer boss Del DLC De Bluetooth Vamos a ello Amigo Te tengo que matar Te lo siento Pero es que tienes Cinco billares, loco O sea, es una locura ¿Objeto dónde? ¿Me ha soltado objeto el gordo? ¿Me ha soltado objeto? ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Bajando las escaleras Donde la lámpara Bajando las escaleras ¿Dónde la lámpara? No sé ¿De qué estoy hablando? Ah, troleado puto Vas para adelante Let's go ¿Qué hace esto aquí, tío? Se ha tenido que perder o algo, ¿no? Oh, Dios mío ¿Cómo puedes? Vaya textura Un gran terror Se acerca Se ha mal doblado Este tío, ¿eh? Ludwig El maldito viene Hacia aquí Yo tengo la espada De este tío Yo tengo la espada De Ludwig El diseño Está guapísimo, tío Es que es lo que yo Representaría En una pesadilla ¿Sabes? Es que tienen ¿A este tío lo fijo o no? Es como un caballo, ¿no? Vale, vale Ya te estás motivando, Roberto ¿Ve tú atrás? ¡Diosos! Pero, ve Súper agresivo ¿Ve tú atrás? ¡Diosos! Muerto 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 por avaricioso ¡Coño! ¡Me cago en tus muertos! Ah, no Es que yo que sé, tío Te va a dar, ¿eh? Tío, párate Hay un objeto aquí Vial de sangre Gracias Te dan viales En un combate Con un boss, ¿sabes? Segunda fase Estuviste a mi lado Todo el tiempo Mi mentor Luz de luna Que me guía Está guapísima la espada, ¿eh? Esa es la que tengo yo Pero más buena Oh, ya ve esto ¿Cómo me ha dado? Vale, Alberto Aléjate No ve que va a explotar Ahora, coño Yo eso no lo entiendo No, no, no Jodido Le he dado, ¿no? Le he hecho parry ¿Esto qué es lo que hace? Va a matar Va a matar Vale Muy guapa la pelea, ¿eh? Muy guapa, tío Casi nos lo hacemos, ¿eh? He llegado lejos, tío Pasé la primera vez Un par de Un par de Rusheos Que me hacía el tío Los aguantaba Y cuidado, ¿eh? Me voy a quitar El puto molotov Y me voy a poner El papel rayo Para pegarle a este tío, ¿eh? Papel rayo Vale Vamos para allá Bajando de las escaleras De la lámpara Hay un arma Ah, por aquí Dentro de las escaleras Vale Bueno, hay un bicho De estos también Ah, eso de allí, ¿no? Dos bloques más Aquí puedo spawnear Un NPC Uf, y ahí hay otro objeto, ¿eh? Fragmentos gemelos ¿Cómo? ¿Y este tío? ¿De dónde sales, cabrón? Perdón ¿Os dais cuenta Que me quita este tío Más vida Que Ludwig el maldito, tío? O sea, no sé Es que es brutal Este tío Me quita más vida Con ese arma de mierda Que un puto bicho Enorme Legendario Raro, ¿sabes? También tiene el Ah, estoy muertísimo Pero Me estoy bien Y otra sabandija Si me tira por esto ¿Dónde aparezco, tío? Me suda la polla Me la juego Buenas Viales Bueno Pasija de aceite ¿Este es el mejor arma del juego? Aquí está el arma Aquí está el objeto ese ¿Qué es esto? ¿Un caracol? ¿Qué? ¿O sea que hay un caracol? Sierra giratoria Arma con truco creada Por los polvorillas Los herejes del taller Y la preferida Del viejo cazador Valter El devorador de bestias El de la mierda Está en la cabeza Esta arma machaca A las bestias En su forma de maza Pero su punto fuerte Está en las sierras Mecánicas juntas Estos discos con dientes afilados Giran a gran velocidad Y convierten la carne De las bestias En jirones ¿Subo este arma? Me vuelvo a Al sueño del cazador Tengo fragmentos gemelos Tengo Vamos, para subir un arma Y tengo bloques también Me la podría subir A más nueve Literalmente Vamos a probarla primero ¿Vale? Vamos a equiparla Espera ¿Esto es? Vale ¿Es rápida? ¿Y cómo escala Con fuerza este arma, tío? B B, E y D Esta es B, B O sea Y luego Guapísimo Qué guapo, ¿no? Ah, reaparecen los gordos Tócate la polla Es de risa, tío ¿Qué dices? ¿Qué puedo ir cortando? O sea, el que se me acerque O sea, el que se me acerque le pillo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Esto me lo mejoro yo, ¿eh? Vamos allá Nos lo vamos a subir A más... Es que claro, ponte Que estoy cerca de un boss Y estoy Cortándole, ¿sabes? Eso es la polla, tío Estoy en los pies del boss Cortándole, ¿sabes? A ver La sierra giratoria Hostia, vamos a subirla Vale Vale, lo que necesito son ecos de sangre Porque no me quedan La tengo a más dos A ver Debería vender algo, ¿no? Vendo algún arma que no vaya a usar, ¿no? Por ejemplo La cimitarra de cazabestia No la voy a usar El cortador El martillo explosivo No me gusta nada Toma por culo El brazo de amígdala Muy bonito Muchos olores Me la suda Cortador de bestia Me la suda Cimitarra Me la suda El hacha Me la sudaría también en realidad, ¿eh? Vale Y chuto Me chuto sangre No tengo sangre, señores Me habéis mentido 52.000 eco, ¿eh? Cuidado Me podría subir de nivel En vez de mejorar esta mierda, ¿eh? Let's go Os da toque que venda cosa Pero no os da toque tener mierda en el inventario Que no vais a usar en todo el juego, tío Sierra giratoria más nueve Y no le he metido ninguna gema, ¿eh? Le metemos gemas A ver Ataque físico Ataque físico 9.5 Escala A con fuerza, ¿eh? En más 10 Escala S O sea, que es el mejor arma de fuerza del juego ¿Cómo va? Le quito gemas de la espada de Ludwig Probamos este arma, tío Le quito las gemas a Ludwig un momento Y probamos este arma A ver cómo funciona Ataque físico Más 12.6 Durabilidad del arma Esto Vale Ahí está Y Ataque 9.1 Ataque 9.1 En mi caso No me joda Que me ha dicho un chaval de Murcia Lo que tengo que hacer, tío Vale, canalizamos ecos Pues vamos a subirnos fuerza, ¿no? Porque este arma escala A con fuerza Nivel 81, ¿eh? Yo creo que voy bien para el DLC, cojones Vamos allá, ¿eh? Vamos al boss Segundo intento Second version, second try Y el papel rayo me lo chuto, ¿eh? Aquí lo tengo equipado Papel rayo Me lo dejo equipado 344 de daño Y yo, ¿eh? Yo me voy a poner a dos manos Con la sierra en los pies del tío En plan A cortarle, tú Va a ser la polla, ¿eh? No me sé los combos, sí Pero bueno, voy a practicar de camino, creo ¿No? Voy a intentarlo Esta es la forma del mazo Señores, ¿me recomendáis ir siempre con esto? ¿Me recomendáis ir full L1? Voy a limarle la uña, chaval Y encima aquí podemos farmear 5 viales cada vez Eso es la polla, ¿eh? Aquí había una vieja, ¿no? Nos ha muerto, ¿eh? Decepción de arma, ¿eh? Decepción de arma A ver, un momento L2, ¿no? Cortando el césped, bro Cortando el césped, bro Vale Esto es el ataque fuerte Y Ok Si me quito esto Pego así Que también pega rápido Vale Vamos allá Segundo intento Me va a matar muy pronto En los segundos intentos Siempre vas confiado Y te acabas matando Muy, muy temprano Pero bueno Le quito más vida, ¿eh? Le quito más vida Que con la Sí, sí Le quito más Me quedo sin aguante, tío Espérate, espérate No te confíes Estoy muerto Por confiarme ¿Huye? ¿Huye? Lo oscuro que he esquivado No, no, no Me he matado, me he matado Mal, 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 mal No estoy focus Mal, 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 mal No estoy focus No estoy focus Vale Hay que usar el papel lo primero Y luego Estar pegado Es que el truco es Estar pegado al boss Vale Hay que estar pegado A su barriga Y pegarla ahí Pero qué píldora Usa la píldora y rayo Pero qué píldora No sé a qué píldora os referís Qué píldora, tío Píldora de bestia Pero ¿y esto para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Te da más daño Conforme atacas Ok Me la tomo antes del boss En la puerta Me tomo la píldora Y lo otro, ¿no? Estos cinco viales de gratis Dan la vida en este boss La verdad Vale El papel para la segunda fase Sí, sí Vamos a tomarnos la píldora Ahora Y Papel rayo para luego, ¿no? Ok Es un golpe yo creo, ¿eh? Pero bueno Uno No veo, no veo Muy mal, Juan Alberto Fatal este intento, ¿eh? Fatal, fatal O sea, le he cagado Como nadie, tío Madre mía Cuatro mil de vida Cuatro mil de vida, ¿eh? No ¿De una? ¿De una, loco? O sea Eso es one shot, ¿no? Eso es one shot Cuando se suba al techo Sprinta y reza Bueno, yo creo que si sprintas No te da, ¿no? Si te pones a correr El escenario grande Yo creo que si corres No te puede dar, ¿no? No será un tracking tan falso, tío Estoy corriendo, o sea Debería no darme, ¿no? Vale, entiendo Pero, ¿la bestialidad Hace que también Me hagan más daño? No, ¿no? Menos mal que he farmeado Viales de sangre Antes del directo, tío Ah, él me quita a mí Más daño No sé hasta qué punto Me compensa, ¿eh? Si me hace más daño Yo no sé hasta qué punto Me compensa a mí esto, ¿eh, tío? Le quito mucha vida, ok Pero Vamos a intentarlo con Píldora Una segunda vez Pega más rápido De lo que te crees, ¿sabes? Tío, hermano Ok Joder, la vida que me quita, ¿eh? No compensa, tío Pienso que Que va, que va, que va A mí la Píldora Y yo Yo no tengo prisa, ¿sabes? Me la sudo a cargármelo Más tarde Pero la vida que me quita No es ni medio normal, tío Me mata súper rápido No voy a usar Píldora, tío Porque Prefiero usar el papel rayo Y eso, o sea No sé Como que prefiero tardar Un poquillo más Súbele a la música Y yo la música Está como siempre Bueno, yo ya me estoy quedando sordo Yo no le voy a subir el volumen, hermano Porque yo ya me estoy quedando sordísimo Está todo al 5 No lo voy a subir más, tío Porque me quedo sordo, tío Yo y vosotros, vale La madre que me parió, chaval Hostia, este ataque se lo metes, tío Vale ¡Suscríbete al canal! Le he hecho parry, creo Pero Pero porque lo he acurralado, ¿sabes? Qué bestialidad de bicho, tío ¡No! 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 ¡No, coño, tío! ¡No, coño, tío! La puta embestida esa, loco Que te quita toda la vida El problema que tengo es El aguante también, tío La runa esa que te recupera el aguante más rápido Se nota, ¿eh? Me recupero antes Puedo moverme más rápido Y lo de que me cura más por vial La verdad que me está sudando la polla Puede que me cambie la runa, ¿eh? Y me ponga la que tenía antes De que recupero el aguante rápido Porque creo que me va a venir bien Sí, sí, el L2, el L2, lo sé Pero que no tenía aguante, vaya O sea, no El L2 te quita mucho aguante, tío De María Rodríguez, creo Creo que sí Muchas gracias por los bits Pero el arma es la polla, ¿eh? El arma esta Por lo menos para voces Luego puede que Jugando normal haga así Pum Y me cambia la A la... ¿Dónde está la otra, tío? Estoy haciendo gilipollas A esta, ¿sabes? Pero este arma es la polla Vamos allá Joder, hay que rodar, tío Y como un chilipollas He usado el L2, ¿eh? Pero no veo ahora Va, un segundito Esa embestida, loco, es ¿Qué hago? Me tira al suelo Me levanto Estoy spameando el botón de esquivar Y en cuanto me levanto Me remata Pues yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Es imposible Rod tu 100 Se viene Fíjalo Me ha ido bien sin fijarlo, tío Sin fijarlo Me va mejor que fijándolo, creo Vamos, ¿eh? El boss está guapo, tío Pero es chungo, ¿eh? Es muy agresivo, tío ¿Veis lo que os digo, tío? La primera vez que pego Me pego contra un boss ¿Cuál es la razón Por la que El primer intento Me sale de puta madre Y el segundo El tercero La cago Yo creo que porque me confío, ¿sabes? En plan, pienso que ya me sé Cómo funciona el boss Entonces voy muy confiado La primera vez Vas con incertidumbre De no sé qué va a hacer Y vas con mucha más cautela, tío En plan de Nekowi Muchas gracias, tío Eso no lo entendí No mucho, la verdad No veo, tío Vale Me toca alejar y curarme Eso no me parece bien Sinceramente Estoy más muerto Es que aquí no estamos peleando yo muy bien No, aquí no me gusta mi pelea mucho Ah, que te pega coces también Vale Aquí no Aquí no hay que pelear Hay que pelear en lo otro que es abierto, tío Gracias a él Sí que voy a tener que tener paciencia con este boss Aquí voy a morir muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Mantener el L2 Eso estaba haciendo Pero no voy mucho más rápido Que pegándole con el R1, ¿eh? No voy mucho más rápido, tío Y el L2 Me limita mucho el movimiento, tío Estoy ahí pegándole Pero luego a la hora de esquivar justo después Es difícil, tío You should use the fire paper Ok ¿Por qué ha entrado un guiri, tío? Ok, I'll use it Thank you El mismo chaval de Murcia Habla en inglés, habla en inglés Que si no, no se entera Ok Fifth try, I think Let's go Let's go me dejan levantarme, ¿sabes? Eso es injusto, hermano. Que yo esté haciendo la animación de levantarme y me pegue justo después cuando no puedo hacer nada. Eso no se puede, tío. Eso es injusto, tío. Eso es malo. Pero bueno, no pasa nada. No vamos a ser unos llorones, tío. Este juego es la polla. Pero hay cositas que dice ellos. ¿Cómo me ha hecho eso, tío? Vamos para allá. Sorry, English. English, English, ¿eh? English chat, hasta ahora mismo. El papel para segunda fase, señores. También es el arma. Me está rayando el arma, tío. ¿Por qué no me la conozco? Pero vamos a acostumbrarnos a ella. What papel? No he pillado los viales, ¿no? Soy gilipollas. ¿Te vas a viajar? ¿Y con esto cuánto quito, tío? 224, pero claro, será la vida que tiene este tío en total, ¿no? Si tú crees que esto funciona así. Nah, sí, sí. Ahí está. Perfecto. Sin problema, vale. También me avisas, tío, y... Que te desplazó la vida. ¡Tú, tío, tío, tío! ¡Tú, tío, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡El cúm! ¡El cúm! ¡Hostia! ¡Ah! 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 La avaricia, tío! Vale ¿Qué haces pegando? No, déjate Ah, nada, así no es Pero cómo me pega ¿Esto qué es? Me dio pal rayo como un subnormal, ¿no? Pero qué cojones, loco Cuando hace eso me tengo que poner detrás de él, ¿verdad? Cuando me hace eso me voy detrás de él A la escalera también, vale Hay que sprintar, vale Que se ataque la primera vez que me lo hizo No veía nada y no sabía qué pasaba Y ahora sé lo que pasa Pero me ha matado Pero bueno, ha sido un sacrificio Vamos para allá, ¿eh? Se viene, esta es la buena This is the good one La primera fase parece más difícil No No, porque en la primera fase puedes estar pegado a su puto huevo Y hay veces que no te da Pero en la segunda, aunque te pegue ¿Veis que pega como con la espada? Como así Como que se pega a los huevos, tío Parece que se está depilando, ¿sabes? Entonces, si estás debajo, te va a dar Yo creo que la segunda es más difícil que la primera, ¿eh? A ver, tiene sentido que funcione así, ¿eh? Pero ¿por qué me da a veces, tío? Es que no ¿Por qué me da a veces, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ah, eso es la embestida, vale Cúrate, por favor Corre y reza, corre y reza Corre y reza, vale Ah, qué putada Una putada, la verdad Lo que acaba de ocurrir ha sido una putada Me iba a curar, tío No me ha dado tiempo a curarme No me ha dado tiempo a curarme, tío No me ha dado tiempo a curarme, tío Se me ha corrió en la cara, tío Se me ha corrió en la cara Se me ha corrió en la cara Se me ha corrió en la cara No me hagas esto Esta es la buena Lo sé Cinco papeles rayos, tenemos lucidez para comprar más Si pasa lo que sea A tomar por culo No es tan difícil el boss, eh De verdad Es muy agresivo Hay que tener mucho cuidado Obviamente no es imposible, ¿no? No tiene sentido que un boss sea imposible Eso es injusto No se puede hacer un boss imposible Porque entonces nadie se lo pasa Y nadie se divierte Está muy chulo el boss, eh Eso sí Está muy guapo, tío Vamos allá No, fácil no es Fácil no es Pero quiero decir Esto es como todos los bosses, tío Si más o menos Sabes de qué palo van Bueno, me ha dado tiempo a pegarle dos ahora Mira, a ver Ahora lo hemos reventado, por ejemplo ¿Sabes qué? ¡Qué putadón! ¿Me ha dado? Espérate Hay un problema de cámara ahora mismo No pegues ¡Wow! Corre y reza Corre y reza Corre y reza Era para atrás Esto es que se vuelve medio loco Todos esquives aquí No, cum no, cum no Bueno, Alberto ¿Qué estás haciendo con tu puta vida? Puto avaricioso de mierda No entiendo qué estás haciendo con tu vida Puto avaricioso de mierda, loco Que te obcecas en hacer mayor daño en menor tiempo Que tengas paciencia, cojones Que no tienes paciencia, loco Que eres un puto prisas, tío Me cago en la puta, tío Sí, cuando me ha empezado a echar el cum Me tendría que haber curado Pero no, tío Me da por pegarle Porque soy un mierda, tío Me da por pegarle, 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 tío Y me obceco en terminar lo antes posible Yo no tengo prisa Bueno, sí, tengo prisa Sale una ave ya mismo Pero no tengo prisa Hostia puta Vale Vamos allá Cuando tire el cum carga el ataque Ok Dos veces tendría que haber rodado ahí Pero no me ha dado tiempo a dar dos veces Me ha tocado, ¿no? No 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 Oh, vale Ok Lo que tú quieras Estás más cómodo con la espada No te creas, le estoy pillando el gustillo a la sierra Le estoy pillando el gustillo a la sierra A ver, se viene la 100 Te lo digo yo que se viene la 100 Te ha faltado rezar ya, he corrido pero no he rezado No tienes armaduras mejores Es que en el blockboard no hay Una armadura que tú digas Además la que tengo es Muy buena para los ataques físicos Y este tío lo que hace es ataques físicos Bueno, con la espada el ataque es mágico, ¿no? Digo yo Dale al L1 sin las sierras ¿Así? ¿Eso? ¿Qué hace este tío? Daño físico, ¿no? Hace daño físico Y cuando tiene la espada de luz de luna Hace daño arcano, supongo Es que es como aleatorio O sea, no sé La hitbox es como un poco mierda Me quiero curar Ser consciente de que me quiero curar Y de que me estoy curando Ya estamos full vida Vamos, segundo intento Yo he robado dos veces Ya puta cos de mierda No, no tendría que haber atacado Es que no sé qué estoy haciendo Muérete, muérete Porque te tienes que morir Juan Alberto, te lo merece Me estoy Me estoy Me estoy ¿Cómo se dice, tío? Me estoy Coño, ¿cómo se...? No sé ya ni hablar Me estoy bloqueando, ¿eh? Me estoy bloqueando Esto ya es psicológico todo Esto está todo aquí Todo aquí, tío Y estoy tilteado Estoy psicológicamente bloqueado, tío No se puede, ¿eh? No se puede No se puede, 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 no se puede Hasta que no llegue la cien muertes no paro Tampoco falta mucho, ¿sabes? Se viene la cien muertes con ese tío, ¿eh? No sé qué me pasa, tío No sé si es el arma O que me pongo nervioso, tío No sé Y este es el primer boss, ¿eh? Que dan otros tres o cuatro O sea, cágate, lorito Vamos a probar No spameando tanto el R1 ahora Y es eso, me obceco, tío Veo al tío medio parado Y me da por pegarle siete golpes Y sé un puto greedy, tío ¿Y ahí qué hace? Pues me devuelve cuatro hostias, tío No tengo prisa, hermano No tengo prisa, Juan Alberto No tienes prisa Venga, te puedes tirar aquí 20 minutos, ¿vale? Un golpe Y ya estaría Y te acercas Y esquivas Y otro golpe en el culo No has podido, no pasa nada Sigues pa'lante Esquivas, muy bien Dale en el culito Dale dos No, muy bien Has tenido suerte, esquivas Muy mal, Juan Alberto Esquiva más Ya está, ya está, Juan Alberto Pégate Ok Ya ha sido avaricioso ahí, ¿ves? Ahora corre Vale, te echa Kun Te va a embestir, ¿eh? No, te echa Kun Lo que tuviera también Ok, Riu Me va a matar No, te echa Kun No, hombre, no Madre de mi vida, loco Te va a matar, ¿eh? Hostia puta, tío La de viales que he gastado, tío Nada, nada Esto está perdísimo Ok Venga, segunda fase Por favor, qué pesado Encima, empiezas con el ataque, ¿sabes? ¿Dónde es el parry? ¿En el culo? Nada, va Estoy muerto, ¿eh? Si no me cubro, estoy muerto Muy mal Pa' dar ahí No, nada, va No, nada, va No, nada, va No, nada, va No he llegado a 100 No tengo ni voz Ha muerto Ludwig, tío ¿Dónde está su espada, tío? Habla con su cabeza Querido cazador Has visto el hilo De luz volátil Cual cabello Pero me aferré a él Impregnado como estaba En el hedor de la sangre Y las bestias Nunca quise saber Que era realmente De verdad No quise Cero viales ¿Me he quedado a cero viales de verdad? Dile que sí Que sí, que sí, que Que me ponga el atuendo De la iglesia Dime Querido cazador De la iglesia ¿Has visto la luz? Son mis cazadores De la iglesia Los honorables espartanos Que yo esperaba Ah, qué bien Es un alivio Saber Que no sufrí Semejante denigración En balde Te doy las gracias Quizá ahora Consiga dormir en paz Pobrecilla, ¿eh? Ha muerto Espada de luz De luna sagrada No la puedo llevar Porque necesito Los 14 de arcano Que me habéis dicho, ¿no? Espada arcana Descubierta por Ludwig Hace mucho tiempo Cuando la luz de la luna azul Baila alrededor de la espada Y canaliza El cosmos abisal Su fantástica hoja Emite una onda luminosa Sombría La espada de luz De una sagrada Es sinónimo de Ludwig La espada sagrada Pero han sido muy pocos Los que han podido verla Y sea cual sea La ayuda que proporciona Parece ser bastante reservada Y esquiva Está chetada Pero Es eso Soy nivel 81, tío Y para yo subirme Tengo de arcano 6 Para yo subirme a 14 Es que me termino el DLC Y no he subido a 14 O sea, esa espada No la voy a poder usar Vamos a darle a la lámpara Y Continuamos Vale, tengo E Cojo algo así No Podemos seguir Enséñala Es que creo que no puedo Ni equipármela, ¿verdad? No puedo ni equipármela ¿Lo remato? Sí, coño Por respeto, es verdad Ahora sí Ha muerto Me he peleado con E, tío Estáis sufriendo Ya me lo cargo, ¿sabes? Sí, me voy a poner otra vez mi ropa Oculto por orgulloso Cazadas bestias Son una Solo vosotros ¿Hola? Oculto por la noche Pero con paso firme Teñido por la sangre Pero con la mente despejada Orgulloso cazador de la iglesia Las bestias son una maldición Y una maldición es un brillete Solo vosotros sois las espadas De la iglesia Está pegándose cabezazo Contra la pared ¿Pero esto qué es? Qué guapo ¿Qué guapo? Me ha pegado el del fondo, ¿verdad? No ha sido el primero que me venía de cara Ha sido el del fondo, el que me ha pegado Coño Hostia, este es el de antes Una figura trágica Pero ya no seguirá deshonrándose Murió con sus ideales inmaculados Fue un auténtico héroe Y merecía eso, al menos ¿Sabes por qué los cazadores se ven atraídos a esta pesadilla? Porque surgió a causa de sus fechorías De cosas que preferirían mantener en secreto Una penosa historia de arrogancia patética Ya era hora de que alguien desmontase esta farsa Venga, venga Sigue adelante Buscas pesadillas y los secretos que contienen, ¿no? Venga Ok Mucho texto Ese tío me va a pegar al fin ¡Qué pesado eres, puto loco! Ok Sangre fría frenética, me gusta Aquí hay que ir con la antorcha, ¿eh? Porque si no, no se ve un cojón Vale, cuidado con el del fondo Cuidado con el viejo de mierda, ¿eh? Cuidado con el viejo de mierda, tú Venga, pero ¿tú quién te crees? Hijo de puta Puto viejo de mierda Se viene Vaya mierda le le doy, también te digo Lo he reventado, tú Pobrecillo, ¿eh? Antídoto Muy bien ¿Esto qué es? Una cárcel Y yo no se ve nada Dios mío Dios mío, con D Dios mío Esto es raro hablando Cien muertes hoy, no, por favor Coño ¿Qué tío más grande? Puño de gratia ¿Esto qué es? Ha mandado una runa Potencia la capacidad de respuesta Esta es la runa que me ha dado el Ludwig ¿Qué coño es esto, tío? Potencia la capacidad de respuesta Potencia la cantidad de vida restaurada al recuperarse Vale, ok Que cuando pegas de vuelta Te sube más vida, ¿no? Manda una piedra, tío ¿Piedra de qué? ¿No me han dado una piedra, señores? ¿Dónde está lo que me han dado? Es un arma Puño de gratia Mazacote de hierro con agujeros para los dedos La imponente cazadora simple gratia A la que se le daban fatal las armas de fuego Prefería noquear a las bestias Con este bloque de hierro Que casualmente hacía que se tambaleasen Y yo, ¿esto qué? Un puño americano, ¿no? Pero a lo cateto Gratia era una cazadora temible ¿Qué me está pasando, tío? Y para quienes la veían Sus golpes implacables tenían algo de heroico No es de extrañar que este arma Le dase su nombre Es un puño americano, ¿no? Para hacer parries y eso Vale, ¿esto para qué si...? Coño Y yo esto es un hospital, ¿no? ¿Qué hay allá al fondo? ¿Qué es esto? Son ratas Quitan, quitan vida, ¿eh? Quitan vida, tú Cuchillo envenenado, ¿ok? Bloque de piedra de sangre ¿Qué es esto, tú? Y yo los escenarios y tal Son mortales, tío Voy a volver porque me he dejado dos caminos Sin explorar aquí abajo Me he dejado este de la derecha Perfecto No, me he dejado este de aquí El de la derecha de aquí, ¿no? ¿Se viene qué? Cuarenta mil almas, ¿eh? Un puntito donde puedo subir ¿Esto es atajo? ¿Eres un cazador? Vaya Qué cosa tan rara ¿Oyes el tañido de la campana? Yo no oigo nada Mientes Tu mezquindad acabará contigo Aquí no encontrarás las bestias que buscas Vuelve a tu cazaría Y si tienes la ocasión Deja atrás esta noche Algunos lugares no deben tocarse Algunos secretos deben ignorarse Solo los necios Deambulan con esa insolencia Ten en cuenta Algunos lugares no deben... Solo los... Me ha pillado, ¿eh? Grande fue Monicaco Gracias por los cinco meses, tío Me ponía a hacer acción, ¿no? Abrir puerta Yo he dicho que sí por vosotros Yo iba a decirle que no Que no haya una puta mierda O sea, que los mentirosos sois vosotros, ¿no yo? Vámonos Muy buenas tardes Qué buena cámara, ¿no? Está bien andando, ¿eh? Hasta le sudo el coño Me ha tirado Kun Me ha tirado Kun Cuidado que te tira Kun Estoy encerrado ¡Puta! 100 muertes En Bloodborne 100 muertes ¿Qué os parece? ¿Por qué no celebráis? Hay que celebrarlo, ¿eh? Voy a probar con esta espada, tío Me voy a quitar un momento la sierra Y voy a probar con la espada Porque es que... ¡Que te calles! Me ha matado mi tía Paca, ¿sabes? Y no me hace gracia a mí eso Voy a por este, ¿eh? ¡Sangre! ¡Sangre ni polla! La vida que quitan, ¿eh? Brutal, tío A ver, ¿cuánto hago con esto? ¿No da la impresión de que es más consistente este arma, tío? No parece más... No parece más... No sé ¿No? ¿No? Es verdad que le he quitado las gemas también, ¿eh? A ver, vamos ahí con esto Vamos a intentarlo, coño Por lo menos me he recuperado los ecos No pasa nada Entonces tenemos que pelear con esta Y con un tío que hay a la derecha Que no veo ahora mismo ¿El de la derecha dónde está? Pero qué hijos de puta soy From Software, de verdad ¿Dónde lo habéis puesto, tío? Míralo ¡Míralo! ¿Le tiro un guijarro? Fuck, está perfectamente calculado Para que no le puedas tirar un guijarro, tío Ya lo has comido de lleno, ¿eh, compañero? Y te va a comer a segundo Ya verás Y te va a comer la tercera también Y la cuarta también Muy mal, muy mal Greedy, greedy, greedy as fuck Vamos a jugar con las camas, ¿vale? Vale Ok Uno menos, eh Uno menos También pegará Cuerpo a cuerpo, lógicamente Esta señora Poco mierda, eh Poco mierda eres, eh Poco mierda eres, eh No hace el daño a pena Vale Esta tía lo que tiene es el daño mágico No, esta tía es basura Basura, eres, puta basura Chuparla Esta tía es vicaria Amelia ¿En serio? Pues menos más, tú Tendría que haber transformado a los bichos, eh Porque así no vale la pena esta tía Insertar colgantes de ojo Este es el altar, ¿no? Que ya vamos buscando Tres horas Por donde las ratas había camino Porque me he cargado a las tres ratas He pillado un objeto Pero estaba todo muy oscuro No sé si había una puerta o algo, tío Vaya censorazo, eh Fíjate bien en la estatua ¡Hostia! Son los de la iglesia de la sanación, ¿no? Uh, campanita Let's go Vale, voy a volver abajo Un segundo Vaya caída, eh ¿Abajo dónde, tío? Antes de que sigas Vuelve abajo Y dale al ascensor para arriba Y cuando Dale al ascensor para arriba Y cuando esté arriba Tú bajas Ok Entiendo Vámonos ¿Qué es esto, tío? ¿Este tío qué pasa? Este tío está con una campana Este parece uno de la iglesia Y este está leyéndole El libro troll del rubio ¿Esto qué significa? Cráneo de Lauren ¿Eh? ¿Tú guapo, eh? Secretito, tú Cañón de la iglesia Joder, en serio No quiero eso para nadie Arma sobredimensionada que utiliza la iglesia de la sanación Es un tipo de cañón que dispara con trayectoria curva Y causa una explosión al impactar Originalmente fue diseñada para ser usada por hombres fuertes Con el cerebro deteriorado, como yo, no por cazadores normales Pero los hombres no tenían la inteligencia necesaria Para manejar armas de fuego de forma eficaz Así que terminó en el almacén Y luego manda al cráneo Que es un objeto, no sé de qué tipo, la verdad Cráneo de Lawrence me han dado Estará por aquí Cráneo de Lawrence, primer vicario de la iglesia de la sanación En realidad se convirtió en la primera bestia clérigo Y su cráneo humano solo existe en el interior de la pesadilla El cráneo es un símbolo del pasado de Lawrence Y de lo que no consiguió proteger Está destinado a buscar su cráneo Pero aunque lo encontrase Nunca conseguiría devolverle sus recuerdos ¿Y qué? Me la pela un poco, ¿no? Vea dónde estaba Lawrence Ah, vale O sea Donde estaba Vicario y Amelia ahí tirando el suelo ¿No? Que estaba como envuelta en fuego Ahí pongo este cráneo Y lucho contra eso, ¿no? Pero eso es un boss opcional, ¿no? Es el boss opcional de este De este DLC ¿No? Puedes bajar más ¿Tú crees? Yo creo que es mentira De cash re Tengo que subir de nivel, ¿eh? Soy 62.000 62.000 ecos A ver si viene La parte de arriba Y seguimos por arriba Qué puto follón, ¿eh? De mecanismos, tío Me han dado lucidez Pabellón de investigación Aquí investigaban los de la iglesia Para hacer experimentos, ¿no? Más bloques de piedra de sangre Las lentillas ¡Que de me han caído las lentillas! Yo no tengo sus ojos, ¿no? ¿En un charco se te han caído? ¿Es son estos? No Pues pichita, no lo sé Bastantes bloques, ¿eh? Se te han caído en un charco El único charco que yo veo aquí Es este, ¿no? No te caen en veneno, tú Balcón Primera planta Bloqueado Vale ¿Queréis que vuelva Intente ese boss? Voy a volver al sueño del cazador Vale, Corae Son las tres Voy a volver al sueño del cazador Voy a subir de nivel Y vamos a intentar el boss opcional ¿Vale? El de Lawrence este Te va a crujir Bueno, pues como me ha crujido el otro, ¿no? Me van a crujir todos O sea que... Si veo que me cruje mucho Lo intentaré Cuando me pase el DLC y tal Volveré Vamos a ver ¿Tengo sangre? Sí Tengo sangre Ok Vale, canalizar ecos ¿Qué subimos? Tengo un puntito solo, tío Fuck Fuerza a lo mejor, ¿eh? Para hacer incluso más daño, tío Arcan otra vez Yo subiría fuerza, ¿eh? 3, 49, 3, 46, 4, 4, 7, 4, 4, 6 1, 9, 4, 1, 9, 4 Me conviene más habilidad, de hecho Más que fuerza Pero es que el arma que llevo ahora Escala con fuerza Así que fuerza Ok ¿Hablamos con ella? Siempre me dice lo mismo Tengo 28.000 almas Voy a comprar... ¿Cuántos viales tengo en el almacén? 59 Tengo bastante Estoy bien, estoy bien 28.000 Ahorramos un poquito Se viene ¿Dónde había que ir? Eso era la gran catedral, ¿no? O sea, tengo que ir Al distrito de la catedral No, coño Tengo que ir a la pesadilla ¿Dónde tengo que ir? No, 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 no Tengo que ir a la pesadilla primero Es decir, aquí ¿En la iglesia? No En la pesadilla del cazador Hay que ir a la pesadilla Y de ahí, sí Hacerme el principio Sprintármelo hasta la catedral Y darle el objeto, ¿no? Vale Vale, 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 vale Bueno, por lo menos No hemos cargado al Ludwig este Que era difícil, tío La verdad Me siento orgulloso Haberme cargado a ese tío Me quedan tres bosses, ¿no? Chungo, ¿eh? Pero muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo, tío Se nota que aquí Querían hacer el juego Aún más Desafiante Déjame, porfa Ok Ya, 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 ya ves Ese tío es peor que Ludwig Literal Me mata antes que Ludwig Porque me mata A dos toques Y Ludwig de cuatro A la bola, es verdad Let's go Eh, ¿aparece el gordo? Esto es coña, ¿no? Ok Ese gordo No me gusta que aparezca Esto que es Vicaria Meliadon, ¿no? No vendrá el gordo, ¿verdad? Peor Me voy a reír poco, hermano Me voy a reír poco yo con esto No tiene cabeza, ¿eh? Digo Vicaria Melia Porque es un vicario Y porque en diseño Es igual Solo que no tiene cabeza Siempre los Souls Te ponen un enemigo Y en algún DLC Te ponen el mismo enemigo Pero envuelto en fuego ¿No? Siempre hacen esta mierda, tío El primer vicario El primer socio del Betty No me acuerdo De cómo se peleaba Contra Vicaria, tío Ah, cada vez que le toco Me hace daño Claro, porque es fuego, ¿no? Ya está Ya estaría ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido En la pelea? ¿Os ha gustado? No me acuerdo De cómo se luchaba Contra Vicaria Melia, tío ¿Qué era lo que hacía, tío? Me tenía que meter Es que he luchado Como con Ludwig Me iba a meter en sus pies, tío Casi te lo hace Los ataques Son los de la bestia clérigo Ah Ese es el primer boss Que me cargué, ¿no? Que es opcional Son los mismos ataques Pero no me puedo pegar Porque me Me quema, tío Vale Es la bestia clérigo No me acuerdo Cómo me lo hice Te den un poquito Por el culo, tío Este es el boss Más difícil del juego A ver Me lo decís con casi todos Con Ludwig también El boss más difícil Tiene que coger la cosa Con pinza, pero Shungo tiene pinta Muy buenas tardes No, hombre, no No, no me peguéis Hola Perdona, ¿me dejas pasar? Gracias Me toquéis ¿Qué vas a hacer, tío? Es que no Vale, sí Es verdad, ¿eh? Ahí pega súper lento, tío Uy A este tío Qué rayo, ¿no? Porque fuego Como que ya tiene ¿No? Este fuego Va a servir El nota Vale, creo que Es mejor no fijarlo Ya ve Tiene más vida Que mi tío No sé ni si le estoy dando Segunda fase Va a explotar Oh my god En el culito Luego se quita vida Chava Tiene más vida Tiene más vida Se ha tirado de boca Claro, es que tiene ataques Tiene ataques super poderosos, tío Un poco rarito, tú sabes Se ha tumbado Se ha caído No sé si me da pena o miedo, ¿eh? Miedo, miedo, me da miedo ¿No tiene piernas? ¿Puedo intentar rodearle? Sí, hombre, es que tú tienes un tracking, cabrón Hostia, que lanza lava por el culo Guapo, hay que darle de frente entonces Tío, qué puto picao eres Me voy a meter papel rayo por si acaso Le he dado, ¿eh? Pero él me ha dado a mí muchísimo Vale Ahora escondí que pegarle, ¿eh? Me recuerda al Dark Souls 1 A un boss que había que hacer Que hacía esto también Hostia, que deja Vale Vale, 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 vale Si tuviese agua, le echaba agua, te lo juro ¿Por qué no tengo viales? ¿Por qué no tengo viales? ¿Por qué no tengo viales? Vamos a ir full paciencia, ¿vale? Vale Muerto 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 al segundo intento Yo de verdad que no lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No entiendo este juego No lo entiendo, tío El boss más difícil del juego me lo cargo a la segunda El otro, que se supone que tal Me lo cargo a la decimoquinta, tío No lo entiendo No lo entiendo Abrazo de la bestia Me ha dado una runa que tiene que ser buena, ¿eh? La comida está ya hecha, por favor Puedes venir a comer ya Hostia Gracias, daftero, tío Y morales, tío Vamos a ver Runa de abrazo Tras repetidos experimentos para controlar la infección de las bestias Se descubrió la serena runa abrazo Cuando su implementación fracasó Se convirtió en una runa prohibida Pero este conocimiento pasó a ser un pilar de la iglesia de la sanación Los que hagan este juramento adquirirán una forma espectral Y disfrutarán de efectos de transformación acentuados Sobre todo al empuñar un arma bestial Ni puto caso, ¿no? Es para convertirme en bestia Vale, pues este era un boss opcional, ¿no? U61.000 No se ha generado ningún NPC ni nada, ¿no? Vamos a volver al sueño Qué guapo, ¿eh, tío? Esta pelea está guapa Pero es verdad que es lo mismo que la bestia clérigo O sea, el primer boss solo Que en la segunda fase le deja sin piernas, parece Y es más vulnerable La verdad, hay que tener cuidado con el fuego Pero en verdad no es tan difícil, tío Vale, vamos a subirnos a algo, ¿eh? ¿Qué nos subimos? Un punto me puedo subir, tío Eh... Me sigue con... Me sigue... Es que fuerza, yo creo, tío Debería ir subiéndome ya vida o aguante Yo creo, ¿no? Venga, fuerza Vamos a llegar a 40 de fuerza Me quedo con 20.000 ¿Tengo viales? Creo que sí, ¿verdad? Le he mirado antes Tengo 36 en el almacén Vamos a comprar... Sí, vamos a comprar viales, tío Así me ahorro el farmeíto luego Eh... Perfecto Muy bien Seguimos Boss opcional Muerto Vámonos Donde hemos matado Al otro Y vamos al laberinto ese raro, ¿no? Al pabellón de investigación Vale Sí, arcano no me compensa Sin duda O sea, arcano me tendría que haber subido A 14 de arcano al principio del juego Rollo, sé que en el DLC Hay una espada que requiere 14 de arcano Al principio del juego Me subo a 14 Y... Y ya está Ya lo tengo hecho Pero a estas alturas Que me vale 40.000 o 42.000 Cada puto punto Que va No me compensa, tío Vale Me habéis dicho que haga lo de bajar, ¿verdad? ¿Queréis que vuelva a bajar? Hay mucha gente diciendo que se puede bajar más Yo no sé si eso es verdad Vale Debería haber bajado, ¿verdad? Y luego subir Es mentira Vamos a intentarlo Ah, pero es que esto va para abajo No para arriba Claro, no se puede bajar más Ok Entiendo el funcionamiento No se pueden redistribuir los atributos En Dark Souls sí Había un objeto O en el Dark Souls 2 Había una persona Había una vieja Que te volvía todo a cero Para redistribuirte los atributos En este juego En este juego No lo sé Que ya he bajado Ya he pillado el cofre, señores Vale Por ahí no se puede ir Hay que ir para arriba, ¿no? Por aquí hay una puerta ¿Has comido? No No se abre Hay alguien en una camilla Me cago en la puta ¿Pero esto qué es? ¿Los atribos? ¿Por qué hay tanta gente? Uf, aquí me voy a hacer a picho un lío Más difícil que el boss Pero pensadlo El gordo del principio del DLC Me ha matado más veces Que el primer vicario Que jamás existió O sea Pero así funciona este juego No es nada raro Le vamos a curtir la puta cara Al gilipollas este ¿Dónde está el tonto este? Dame las almas Tampoco tenía muchas Pero bueno Uno, dos, tres Uno, dos, tres La verdad que reviento, ¿eh? Mira, mira, mira Crowd control Uno, dos Hostia Claro Lo chungo de esta gente Que hace mucho daño Sí, mira, 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 mira Claro Mira, mira Mira el daño que hacen De tres toques Esta gente te mata Y son seis Pues tú imagínate Crowd control Se llama eso Lo chungo es eso, tío La sierra Me pongo con el L2 Y les corto los cojones Se viene, ¿eh? Me voy a poner la sierra La sierra Pero y yo tan Tan, tan Tan overleveleado ¿Cómo se diga eso voy? No, no, no tanto, tío Muy bien, no sé Soy nivel 83 No sé Me he jugado todo el Bloodborne ¿Sabes? Y ahora estoy en el DLC Yo creo que voy normal Ya ves No les dejas oportunidad, ¿eh? Mira, 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 mira El que se me acerque Le pincho Pero ¿de qué vas, puto? ¿Pero cómo puedes pegar tú Que vicaria a Meli, hijo de puta? Perfecto Pero venga, hombre Por favor Pía el sitio Por lo menos Sala de pacientes Segunda planta Madre mía, qué guapo Estoy en un hospital, ¿no? ¿Y el hospital es saturado, qué? ¿Cómo revienta la puta sierra, eh? Sala de pacientes Segunda planta Qué guapo, tío Es que me van a matar O sea, es la polla ¡Que le pegue, coño! Se te para Me mato No, no me mato De milagro De milagro De milagro Vamos con esto, ¿eh? Que quita bastante también ¿Estás viendo la serie de...? La... la... El combo de colleja Que mete este tío, hijo Es que te hace un mosca, ¿eh? Y yo, ¿y allí cómo llego? Hostia, esto es un laberinto, ¿eh? Espérate Buenas tardes Uy, qué sucio está todo Uy, este está borracho Ok Vasito de cum Para desayunar Otro más Joder Joder, cuánto paciente, ¿eh? Vale, puedo... ¡Eh! Ese objeto que me gusta Cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene Que me tiro desde arriba Sin problema ninguno Vale, habrá que tirarse Desde... ¿Desde dónde? Buena ¿Cómo llego ahí, tío? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡He tocado! Ah, que hay trampas, coño Hay putas trampas, colega Hay putas baldosas Que si las pisa Que no me señales Vale, no, no Este arma no El... La gorda Mal, Juan Alberto Coño ¿Quién? ¿Tú quién eres? Vale, el de abajo está ciego Y esta está sorda, ¿no? Es un banco de semen O un hospital Es que es gracioso Porque ha dicho semen, ¿sabes? Y a mí esas cosas Me hacen gracia Laboratorio Vamos para adentro ¿Por qué no? Esta gente está viva ¿Te crees tú que me...? ¿Tú te crees Que yo me he caído de un árbol? He entrado aquí, tío ¿Me da desde aquí? O le da el palo He entrado aquí Y lo primero Que se me ha venido a la cabeza es La noche no acaba Empezó el desorden Pero así es nada más Entra aquí Por la putísima cara, tío Vale, más píldoras Y ahora Esto ¿Esto es una puerta? No, esto es una santería ¿Puedo bajar, no? ¿Esto es un atajo o algo? Ok Le he dado a la silla Uh Viejo cazador decorativo Vale Uy, coño Creí que era una tela Ok ¿Esto es el atajo? Ah, vale Atajazo, bro Madre de Dios La que te ha caído, picha Bien Sangre fría Viales Aquí se farmean viales Easy, eh Esta gente suelta muchos viales, tío ¿Dónde está el atajo? ¿Arriba, entonces? Arriba, ascensores Por aquí Y por aquí Porque no hay otro camino, ¿no? Sigo por arriba, ¿no? Arriba, ascensores Eh Eh, en operativo Submuertos No se puede Vale Seguimos Vamos por Me gustaría, señores Y yo, ¿cómo se pilla ese objeto, tío? ¿Lo veis? Ese de allí ¿Cómo coño pillo eso, tú? Me mato, ¿no? Ah, el otro Vale, ¿pero cómo pillo ese objeto? ¿Qué? ¿El otro? ¿Qué otro? Ah Está guapísima la animación, eh Oh, lo saca Y le mete la sierra Mira, boom Lo encaja ahí La noche no acaba Empezó el desorden Todas las nenas lindas Que se reporten Vamos a hacer lo que tú quieras Vale, sé que sitio es este ¿Hola? ¿Es un dinosaurio? Ah, no Tengo uno pastoso Pero del cerebro no es ¿Fluido cerebral? ¿Y eso dónde? ¿Lo cojo de aquí? ¿Dónde coño hay fluido? ¿Fluido cerebral? Ni puta idea, hija Y este quiere su ojo La de arriba está sorda Esta quiere fluido Pero esta gente Esto es un psiquiátrico, ¿no? Terrible gestión de sanitaria De Lady María Completamente, tío Poco se habla Me sorprende que no la cancelen, tío Porque la gestión que tiene De su hospital es lamentable O sea, fijaos simplemente En la higiene, ¿no? Completamente insalubre Vergonzoso, vaya Venga A callarse La puta boca Yo como meto, ¿eh? ¿Dónde iba corriendo? Expedia González ¿Cómo meto, loco? Vale, ¿quién tira el cum? Este de ahí arriba, ¿verdad? Speedrun Vení para acá Qué hijos de puta soy, ¿eh? Qué, qué, qué Qué poca educación Bueno, uno pegando El otro tirando cum Esto es un cachondeo Qué locura lo que me acabo de hacer, señores Qué locura poco se habla Se viene, mira esto Venga Estoy muerto Estoy vivísimo Estaría, señores Así se hace esta zona, ¿vale? Además, si no le gustaría doblar algún juego Hombre, le fliparía, tío Doblar algo En general Porque nunca he hecho ningún trabajo de doblaje, tío Siempre de locución y tal Pero doblar nunca, tío Grande señor Dave Batman Sí, sí, el cortapisa Este es la polla, ¿eh? ¿Quién chilla? Uy, este tiene pincho, ¿eh? Qué, 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 qué Mala gestión de tus emociones Bueno, si vas a meter más que mi cojones Me voy Yo me iba Si es que yo me iba No te das cuenta Me está pegando con una lámpara He tocado de los cojones, vale Me acabo de cargar el primer vicario que existió en Yarnami Me está pegando un tío ahora mismo con una lámpara Contrastes Vale, encima no le cancelo Vale, vial de sangre Más viales Me gusta muchísimo, de verdad Que me deis viales Muy bien Podemos ir por aquí por la izquierda O por aquí por la derecha No veo nada No veo nada ¿Qué cojones? Acabo de dejar sin lugar a una familia Ay, ay Mátame Por favor Mátame Libérame De este lugar O enloqueceré ¿Esto es un atajo? Let's go Atajito número 2 Rompe esto, coño Ok, que alguien Me ayude Soy culpable Lo sé Pero prometo ¿Es culpable de qué, tío? ¿Alguien me puede explicar un poco el lore? La humedad La oscuridad Me Asusta Es culpable ¿Es culpable de qué? Lady María Lady María Por favor Coge mi mano Por favor Ayúdame No dejes que me ahogue ¿Y Lady María quién es? Uy 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 Las ayuso Por la puta Me he cargado los tres Ninguno me da fluido Vale, ya no sufren más Grande Batatunde Batatunde Pues seguimos por arriba entonces Experimentaban con ellos Para contactar con los dioses Lady María Quien regentaba este pabellón Perdona Este canal es más 18 Quiero saberlo Porque tengo 17 años Y quería saber si puedo ver el directo Es más 21, tío Es más 21 Pero bueno Son 10 euros dos copitas ¿Vale? Y luego tienes opción Al reservado Que tienes que apuntar en lista Pero sería 21 ¿Vale? Se viene el cortapisas El cortapichas Vamos para arriba Sala de pacientes Cuarta planta Señores Estamos escalando la torre Para llegar a Lady María Supongo, ¿no? Porque no paran de hablar De Lady María Lady María Lady María de los cojones Pues supongo yo Que a Lady María ¿Qué está pasando? ¿Quién se ha caído? ¿Quién dispara a quién? Esos dos toques Los mato Ah, que hay un viejo Disparando La piquí con el Warrior Luz Pero Agresividad Qué mal rollo Con esta gente Experimentaban Han vuelto medio locos Son bichos Que tienen conciencia De sí mismos Pero están En la mierda Gema sangrienta Húmeda Vale Esta es la parte De arriba Ok Muy bien De puta madre Seguimos Debería irme a comer Hacer la maleta Pero estoy todo viciado Vosotros lo estáis pasando Bien con este juego Me da pena Que se acabe Por aquí Se puede saltar Puedo llegar abajo Quiero tirarme ahí Tío Pero está todo alto Tío ¿Salto aquí? Hasta luego Se ha matado Sigue vivo, ¿no? Hola Lady María Soy un pete rojo Me acurrucaré Hasta convertirme En un huevo ¿Qué dices Lady María? Lady María Di algo Lo que sea Lady María Soy un pete rojo Me acurrucaré Hasta convertirme Fluido cerebral Let's go Vamos a dárselo ¿Quién lo quería? Estaba abajo del todo La tía, ¿no? Eh, yo eso no lo he pillado Ah, tengo que mover Esta escalera hacia allí ¿Verdad? Habrá alguna palanca Tú Tiene que haber un mecanismo Lady María Soy un pete rojo Ah, que revive Vale, vale Vale, tengo que bajar Uh, esa puerta gorda Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que se puede venir Impresionante, ¿no? Laboratorio Cuarta planta Por Dios Tú Estamos aquí Joder Con los ruidos, coño ¿Esto qué coño es? Esto es un ascensor Y lógicamente Si salto ahí Me mato, ¿no? Esto es un ascensor Que hay que hacer Que baje o algo Habrá alguna palanca, ¿no? Vale Necesito encontrar Una palanca Que me redistribuya Las escaleras Y poder subir Salta Que va, que va, que va Que me mato, tú Vamos para acá ¿Cómo? Que no voy a subir Fortnite Uh, ¿por aquí se puede ir? Vale, no Ok, voy a seguir por abajo, eh Me dan cuchillo envernado Esta gente Eso está de puta madre La verdad Hay alguien llorando, tío ¿A ti que se te ha perdido? Un tío plantando un girasol Diciendo block, block Perfecto, ok, el típico O sea, impresionante Un tío plantando un girasol Diciendo block, block Muy bonito, ¿no? ¿Quién está llorando, tío? Me acaban de dar 7000 ecos Alguien se ha muerto Era el tío que se ha caído Que ahora ha muerto de verdad ¿O cómo funciona? Ah, estoy aquí Cojones Vale, ¿y cómo bajo? Por aquí, ¿no? Sí, hay que subir y bajar Hay que saber Subir y bajar Quiero volver al NPC este de abajo del topo Para darle el fluido Le quiero dar el fluido cerebral Aquí, este es el ascensor, ¿no? Gracias Andrés, saco una Te voy a dar yo a ti Lo turbio y pastoso Pero disfrútalo un poquillo Oh, qué maravilla Oh, vaya Oigo el sonido pegajoso ¿Tú también lo oyes? Oh, ya sé ¿Quieres mi sangre como agradecimiento? Te diré que yo antes Era santa de la sangre Sí, ¿no? Eso me hace feliz Pero no puedo moverme Mira ahí En mi brazo derecho Lamento molestarte Pero no te importa ¿Verdad? Sangre de Adeline Oh, estás aquí No te empaches Yo lo sé Sí, es como la sangre De la de la iglesia de Yarnam Entonces, si la mato ¿Me da cordón umbilical? No creo O me le cae La puta voz Sí Debería volver a subir de nivel Un puntito, ¿eh? Y seguir con esta zona Señores ¿Por dónde Coño He ido yo? Ah, no, aquí está la campana Cojones ¿Por dónde coño he ido? O sea ¿Cómo llego arriba del todo? Me he tenido que saltar un camino Donde haya unas palancas ¿Verdad? Para girar las escaleras Y poder llegar a la puerta principal Que supongo yo Que será la Lady María Pero creo que no No lo estoy haciendo bien ¿Verdad? Me voy a chutar esto Ahí está Vale, 5000 Ok Vale Uno Un de estos, ¿no? Puedo subir ¿Qué subo, señores? Vamos con fuerza 40 Y lo dejamos ahí ya para siempre La fuerza Y no toco más la fuerza En mi puta vida Fuerza 40 Y a partir de ahí ya Hay un slow cap De ese raro, ¿no? En plan que ya no sube más, ¿no? Tienes que darle dos fluidos más Y te da una runa Vale Bueno, pues no sé dónde encontrar Los fluidos Pero bueno, por lo menos Hemos abierto bastantes atajos O sea que puedo subir por arriba Y por ahí Y si ya sé por dónde ir más o menos A ver si podemos llegar Al siguiente boss No creo que me lo cargue hoy Son las 3 y media Y tengo que hacer la maleta Gracias Lil Carmi Casi Por el Twitch Prime, tío Bienvenido Llevo en directo Casi 4 horas, tú Me voy a la puta Ay, no Que el atajo es aquí abajo, cojones El siguiente te lo pasas seguro No porque es Lady María, ¿no? Y estáis diciendo Hace un ratazo largo Que es un boss súper difícil y tal Bueno, lo mejor el siguiente boss No es Lady María Y me estoy volando, ¿eh? La noche no acaba Empezó el desorden Todas las nenas lindas Que se reporten Vamos a hacer lo que tú quieras Es que ya por dónde era Era por aquí, ¿verdad? O no Esto no funciona Fuck ¿Por dónde, coño? Por aquí abajo, ¿no? Por aquí abajo Y luego por arriba, ¿no? Por Dios Qué susto, ¿no? ¿Qué hace, picha? Que estaba encima de una silla La vida que tiene esta gente Qué locura, tío Vale Y sí, sí, sí Y ese arma Me la he comprado No, he encontrado ¿Quién está llorando? Vale ¿Es por aquí, señores? ¿Voy bien? Una polla, voy bien ¿Pero qué pasa? Se había bugeado la vida, ¿no? Claro, yo me he tirado Desde arriba, ¿no? Vale, entiendo Me he tirado desde arriba Entonces Tengo que subir por aquí No, por aquí es por donde he venido Cojones Vale Señores ¿Por qué no me ayudáis? ¿Por dónde es? ¿Estaba yendo bien yo? Creo que es por aquí Creo que no es por aquí Es decir, tengo que volver por donde he venido ¿Verdad? Por donde el viejo de la Gatling Ya, es que Indicar la zona esta es difícil Sí, tenéis razón ¿Me va a despegar el disparo? Bueno, mal que no me ha dado Alright, alright, alright Esta gente te da balas de mercurio siempre, ¿no? Tengo balas de mercurio Vamos, no la uso para nada O sea, que ya me he hecho Por aquí, ¿no? La noche no acaba Eso es orden Qué locura de hostia Me ha dado, ¿eh? Oh, puta Vale, voy a darle de sangre No, porque por aquí es por donde yo he venido Yo no tendría que bajar Nada Tengo que seguir subiendo, ¿verdad? Pero, ¿por dónde? Por aquí está este ascensor Este ascensor que no funciona, ¿verdad? No sé por dónde es, tío Activa el ascensor Pero que no, no Este no se puede activar Vale, vamos a bajar esas escaleras Tengo que ir a la parte de enfrente, ¿vale? Ok O sea, no es por este lado Por donde se avanza Se avanza por el que tengo justo allí, ¿no? Entonces tengo que venir por aquí, ¿verdad? Subir por esta escalera Subir por aquí Y esto me lleva a la mierda esta Sin salida, coño Por aquí no es Por ahí abajo, ¿eh? Buah, esta zona es un puto lío, ¿eh? Vale, vale Son las de antes Entonces tengo que subir Y vale Vale, entiendo Subo Y desde aquí voy a la parte de enfrente, ¿verdad? Por donde te tiraban cum Entonces abajo del todo, ¿verdad? Mira, desde aquí, de hecho Hay un salto, tío Puedo ir por aquí Bajar A ver ¿Bajamos por aquí? Es por aquí Es por aquí Sí, tiene pinta, ¿eh? Sí Y desde aquí seguimos subiendo, ¿no? Aquí me tiraban cum Y ahora Voy para allá Para la izquierda, ¿no? No, para la izquierda No, habría que Por aquí Yo por donde he subido Yo he subido por aquí, ¿verdad? Ah, no, no, no Hostia, que esto es el principio Yo he bajado por aquí, ¿no? Entonces, ¿por dónde he venido yo? Y vas bien Por aquí delante, entonces A ver ¿Nos los printamos? Cuidado con acumular enemigos aquí Cuidado Hay unas escaleras de manos Las subimos Tranquilamente Me van a matar No me matan Hostia puta El de la lámpara Y era por la Izquierda Era por aquí Y por aquí Sí Por aquí, ¿verdad? ¿Voy bien? Espérate Que es que se tiene que relajar Me va a matar, ¿eh? Es que no le No le paro los ataques, ¿sabes? Se la suda Vale Cuatro viales más a ese tío, ¿eh? Seguimos por aquí Lo tenemos Hemos llegado al camino No puedo matar al de la Garling Desde ahí Hemos llegado al camino, ¿eh? Vale Ok Y ahora supongo yo que será ¿Esto qué coño es? Laboratorio Quinta planta ¡Eh! El ascensor El otro ascensor ¿Cómo que en operativo, capullo? De puta madre Atajazo, ¿eh? Atajazo Lo tenemos ¡Oh, olé! El segundo ascensor De puta madre Subimos Vale, señores ¿Queréis que intente el boss? Tengo 40.000 almas, ¿eh? Hay una puerta a la derecha En el ascensor según subes ¿Eh? ¿Hay una puerta a la derecha? ¿A qué te refieres? ¿Tío? Ah, está aquí el viejo Vale Está vivo, tú Es dentro del ascensor Dentro del ascensor A la derecha Entonces, yo entro aquí Y hay una puerta ¿Dónde, picha? No me toquéis los cojones, señores Que yo aquí ya he estado No me toquéis los cojones, señores Que yo aquí ya he estado No me toquéis los cojones Ah, bueno Puedo saltar Claro De puta madre Vámonos Muy bien Me caño de este juego 2015 Hace 5 años Muy bien Entonces, por aquí Ahí estaba el puto viejo De los cojones Podemos subir Hay que Hay que ¿Dónde estoy? No te caigas Pues ya estaría Se ha tirado él Buen salto J pelirrojo Por la cara Ah, bueno Es que J pelirrojo Hace saltos De paracaidismo ¿No? Uy La iglesia de Norlondo Por arriba Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió Qué poco me gustan Las vigas estas A mí, tío ¿Cómo? Es que eres un hijo de puta ¿Verdad? No, 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 no Gracias Cesar Por ese prime Increíble, ¿no? 104 Vale He perdido las armas Abajo, ¿no? Puedo ir abajo Cogerlas Y subir por el ascensor O sea, llegamos en nada Vale O las tiene el cuervo No las tendrá el puto cuervo, ¿no? Yo me he caído aquí Es que toca el cipote ¿Las tiene el cuervo? ¿Las tiene el puto cuervo? Vamos para arriba Ay, que estáis vivos Parte liosa del juego, ¿eh? Parte liosa, tío Pero estás chulotando Un poco demasiado laberíntico A lo mejor Mucho ascensor Mucha escalera Vamos, José Manuel Vamos, José Manuel Vale, el tío está arriba De la lámpara, ¿no? Le voy a reventar La puta cara, ¿no? Un poco Ven aquí, ven Uy, casi me hago el no-hit challenge ¿Me das viales? Gracias 20 viales Vamos a poner nuestras almas Se viene Vale, cuidado con el cuervo ¿Y con quién más, tío? Hay alguien de fondo Seguro que me tira cosas Arrojadizos o algo así Para joderme, tío Hermano, no sabes La de exámenes Que he suspendido Por tu culpa A mí no me eché la culpa, hermanito Muchas gracias El CPR, tío Pero a mí no me eché la culpa, ¿sabes? Eso son cosas tuyas Sabiduría del grande Ok Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Ay, la cámara Que me cago en la puta Las ratitas ¿Vamos por aquí o qué? Alguien se ha mu... ¡Eh! ¿Puedo mover esto? ¿Lo muevo? ¿Lo muevo? Cuidado Clean Clean as fuck Alright Bloque de piedra, ¿vale? Ahora, ahora lo activo Voy a hablar con esta señora Que se está pegando cabezas Contra la pared Escucha atentamente Y tú también oirás Los sonidos Del agua No estáis muy bien de lo vuestro, ¿eh? Muy bien de lo vuestro no estáis ¿Para dónde voy, tío? Nada, estoy que activarlo, ¿no? Para esto he subido, vaya Básicamente, ¿eh? Ahí está la escalera No sé qué Ok Oh, fuck ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? Allá hay fluido Allá hay fluido Fluido cerebral A ver, vaya coño Dame tu fluido Ok Vale Vale Ok Bueno, ahora tengo que ir al boss ¿Verdad, señores? ¿Por aquí? ¿O por dónde? Hay un cofre ahí Hay un cofre ahí, ¿eh? Gema sangrienta Húmeda de buen ataque Hostia Eso me puede venir de puta madre Eso me puede venir a mí De puta madre, ¿ah? Ve por... Vea con... Ve con Adelina antes, ¿vale? Mira, aquí está la esta Que se ha caído ¿Dónde está la...? No me lo puedo creer ¿Cómo sois tan hijos de puta? Dios mío Vale Ahí está la puerta del boss La tengo La tenemos La tenemos Que te... Calles, hostia ¿Nos vamos a por el boss? ¿Por qué no? Un poquito de vida perdí, pero... Vamos a verlo por lo menos, ¿vale? Debería gastar primero Tenéis toda la razón, ¿eh? No puedo gastar... No puedo desperdiciar yo... Todo esto, ¿eh? Ahí hay un objeto, tío Eras un NPC Lo siento, ¿eh? Claro, has venido para mí Con un palo Ya hemos venido a jugar Fracasos vivientes Coño, soy yo Mentira Son dos, ¿no? No será esto nada más Vale, ha salido otro a la izquierda, ¿no? Que guapa la música, ¿eh? Vale, cuidado Que te matan de... Focas, ¿eh? No para dar para ese gente, tú Me meto rayos No puedo, ¿eh? No puedo morir ahora Vamos a por lo que están aislados mejor No Claro, es que se te juntan varios Y ya he cambiado la historia, ¿eh? Si nos empezamos... Si nos empezamos a motivar... Vale, ¿quién tira cosas mágicas? Vale ¿Quién tira cosas mágicas? ¿Es el que tira cosas mágicas? Vale, cuidado con los cabezazos aquí... Aquí de Zidane ¡Joder! ¡Qué pesado! Cinco viales, yo creo que me lo hago, ¿no? ¡Joder! 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 No, 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 no. Llave de la torre del reloj astral. Pero este boss es muy tonto, ¿no, tío? Un porculero porque son muchos y tal, pero es muy tonto. 80.000, es grande, Bri. Enorme, Bri, tío. Muchas gracias por suscribirte, tío. Vale, pues tenemos la llave, ¿no? Ahora viene el de verdad. Vale, entiendo. Las cuatro de la tarde, hermano. Yo me tengo que espabilar, ¿eh? Vale, este es el de verdad. Le hacemos un try. Vamos al sueño del cazador a gastar alma y hacemos un try. Menos mal que no me he metido, ¿eh? ¿Te imaginas que me meto con tres viales, tú? ¿Y con 80.000? Ok, ¿tengo alguna mierda para meterme? No. Vamos a mirar la gema sangrienta esa que he pillado porque a lo mejor se la puedo meter al... Al cortapisa este, tío. A ver. Gema sangrienta del cortapisa. No tengo ninguna gema mejor, ¿no? No. Voy con las mejores gemas que puedo llevar, tío. Qué fuerte. Pues nada. Voy a subir de nivel. ¿Qué me subo, tío? Fuerza la tenemos al 40 ya. ¿Este arma escala con habilidad? No, ¿verdad? Este arma no escala con habilidad. No. Escala E con habilidad. O sea, escala de puto culo. Escala con arcano también. Escala con arcano, entonces. Canalizar ecos. A ver. 31. Arcano, ¿qué me hace? No me merece la pena. Fuerza lo dejamos aquí, ¿no? Fuerza al 40. Pues tenemos fuerza al 40. Eh... 38.000. ¿Me puedo subir otro nivel? Muy bien, tío. 43.000. Voy a vender algo, ¿eh? Y me subo otro. Y me subo vida. Vamos a vender algo. 56.000 la espada de la luz esta que no puedo usarla, ¿eh? La vendo, tío. Es que no la voy a poder usar en todo el juego, ¿me entendéis? No voy a llegar a los 14 de arcano. Me decís que no, que no. ¿Pero por qué? ¿Por pena? Es que no la voy a usar. No la voy a usar, tío. Ametralladora. Es que todas estas cosas, tío. Fuera. Fuera. Anda, dame nivel. Bienvenido a que... Vale. Camilizamos ecos. Uno más. Uno de vida. Señoras y señores. Se viene Lady María. Primera vez en mi vida que la veo. No sé lo que hace. Decís que esta es la más difícil del juego. Ya no sé de quién fiarme, tío. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Estoy haciendo este boss con... Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre y yo con hambre no rindo en la vida en general, tío. Yo con hambre no valgo para nada, tío. Tengo que comer y luego ya me puedes decir que piense en algo. Pero de momento... Es el mejor boss del juego, ¿no? Porque sea difícil. Ok. 68 de lucidez, eh. Vaya habitación tenía Lady María, también te digo. Es un poco egoísta, tío. No quieres tanto espacio para nada, tío. Creo que nadie en la historia de la humanidad ha muerto con tanta elegancia, tío. Prima. Los cadáveres deben descansar en paz. Viola, por lo menos, ¿no? Hostia, vaya katana, ¿no? Solo una muerte honesta te curará ahora. Es como una katana mezclada con una lanza. Te liberará de tu curiosidad desbocada. Ah, que es un sable. Lady María, de la torre del reloj astral. Lady María. Madre mía, Lady María. Lady María, de Huesca. Ah, ese ataque no se lo cortó, vale. Uy, el escopetazo, tú. No, mal. Estos enemigos me parecen más difíciles que los grandes, eh. No, el tracking que tiene. Mucho tracking, eh. Vale, ha cambiado a dos. Uy, dear. Vaya alcance, tú. Vale, le hemos dado de laíto, eh. Chorra pura, también te digo. Ah, eso me ha dado por... Ah, qué pena. Vale, ese ataque tampoco se lo cortas. No le cortas la mayoría de... Me ha matado. Hija de puta. No me he dado ni cuenta, tú. Creía que no llegaba. Buff. Parry a esta tía. Que va, yo me voy a... Me voy a... Me voy a obsesionar con el parry, tío. Y... No lo voy a hacer. Porque no sé hacer parry. No sé hacerlo y me voy a obsesionar y me van a matar todo rápido. Puedo intentarlo al principio y ya sabe qué hago. Pero el parry a mí ya sabe que se me da fatal, tío. Pero vamos a intentarlo. Venga, full parry. Déjame coger el esto, coño. Tampoco le quitas tanta vida, ¿no? No lo sé. Lo bueno es que recuperas vida con el parry, tío. Eso es la polla. Eso es la polla. Que recuperes vida es la hostia, tío. Ahí no. Se está pegando. Venga, tú. Es la sangre de... Tú sabes. Muy chulita está ella ahora, ¿eh? Pero what? Hostia, cuánto alcance. Estamos jodidos, ¿eh? Golpe, golpe sucio, ¿eh? Pero bueno. No. 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 Ahí hay que esquivar para el lado, ¿verdad? Cuando hace la mierda esa que lanza... Que pilla un montón de alcance porque se inyecta sangre. Es raro, ¿no? Ahí hay que esquivarlo para la derecha o para la izquierda en vez de para delante, ¿no? Y yo le he metido todos los parry, ¿eh? No sé ni cómo lo he hecho. No es broma, ¿eh? Digo yo, no se me dan bien los parry. Le he metido todos los putos parry. Le he quitado la mitad de la vida en dos minutos. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Si me hubiese metido el rayo... ¿No te recuerdas a alguien? Un poquillo Carmen de Mairena, ¿no? No sé a quién te refieres, tío. ¿Eso no ha sido parry? El primer intento del parry se me da de puta madre. Aquí ya. Es la muñeca. Oh, vaya puta falsa de mierda, ¿no? En el sueño del cazador, querido cazador. Y aquí pegándome, ¿eh? No, picha gorda. Vale, aquí hay que mantener a distancia como un hijo de puta, ¿eh? ¡No! Pero que no me... La madre que me parió, tú. El alcance que tiene eso, hermano. Ah, chungo. Little Mary no me va ni de tuy. Ah, es que a veces carga mucho el ataque, tío. No, estoy muerto, ¿eh? Mal timeado ahí. Vale, dejo que esté así para curarme. No hay que ser greedy. Joder, con el puto ataque ese, coño. Estoy muertísimo, tío. Vale, 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 vale. Hay que esquivar izquierda-derecha, ¿eh? Pero tiene un rango, tío. Tiene un rango, tío. Sigue el movimiento de su brazo para ir en dirección contraria. O sea, si hace así, tengo que ir para la derecha. O sea, para la izquierda, quiero decir. No le he hecho parry tampoco, que debería. Hombre, ese primer ataque es inesquivable, tío. O sea, no porque sea injusto ni nada, sino porque... Bueno, espérate. Nada más llegar, ¿eh? Señores, nada más llegar estoy muerto, ¿eh? ¡Que pare, coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Que no me deja pegarle, hija de puta! ¡Me cago en la puta! ¡Qué paliza, tú! ¡Hija de puta, tío! Esquivo muy pronto, sí, tío. Y está haciendo el ataque cargado, en plan... Debería parar, tío. Debería parar. Estoy muriendo muy a lo tonto, pero no estoy perdiendo tanto vial, yo creo, ¿no? No sé cuántos viales tengo, pero tenía de sobra. Bueno, de sobra, tú sabes. Venga, que no es tan chungo, coño. Bueno, no parece. Bueno, la primera fase, por lo menos, no es muy difícil. Si le pillas bien los parry y tal... Es que pega súper rápido, tío. ¡Tengo puesto la escopeta! ¿Por qué cojones no hago parry ahora, tú? Claro, es que ahí no se hace el parry. Ya era hora, ¿sabes? ¡Ay, qué hija de puta, eh! Es muy hija de puta, eh. Parece buena gente y tal, pero era una hija de puta, eh. No os confíéis. No le hago el parry. No, qué putada. Un par de intentos más, ¿vale? Lo digo porque se me está haciendo tarde, no por otra cosa, eh. Un par de intentos más y si no, nos la cargamos el siguiente día. No pasa nada. Un par de intentos más. Pero lo he hecho de puta madre. La primera y la segunda siempre me ha pasado lo mismo con los bosses, tío. La primera y la segunda lo hago medianamente bien y a partir de ahí es cuesta abajo, tío. A partir de ahí cuesta abajo, tío. Porque yo qué sé, es que esto es psicológico. Me desconcentro, tío. Me cago en la puta. Vamos a intentar ir a parry porque está claro que es lo mejor. No me dejan levantarme, pichita. Eso tendrían que haberlo parcheado, de verdad te lo digo, porque es que no se puede. Elías. Elías. Elías, muchas gracias. Elías, ahora menos me hagas esto. Muchas gracias, Elías, tío. Muchas gracias, Elías, por las 20 sus de regalo, tío. Muchas gracias, Elías, tío. Creo que lo mejor es no alejarse, eh. Creo que lo mejor es no alejarse, tío. ¿What? Un poco falso eso porque estaba a su espalda, más que nada. Muchas gracias, Elías, tío, por las 20 suscripciones de regalo. Llevas 72 este puto mes y en total llevarás, no sé, a ver si te lo puedo decir, tío. ¿Cuántas suscripciones regalas llevas, tío? En total. No sé, tío, un huevo. Un puto huevo, tío. No, 72 no son en total. Eso es solo este mes. Llevará 400 o algo así. ¿Qué? Qué gracia, de verdad, tío. En esta fase hay dos maneras. O esquivas para adelante, tío. Que si esquivas para adelante, como que se vuelve medio gilipollas. Ah, eso no la he pillado. Ah, vale. Ahí me ha hecho otra cosa que no me ha hecho en el otro combo, ¿sabes? En el otro intento, quiero decir. Hija de puta. Hija de puta. Vale. Hay que acercarse. Muy mal, la verdad. Ok. Qué loca se vuelve, tío. Estoy esquivado, os lo juro. ¿Por qué no le das? Puto paquete. Ah, que hace dos. Pero no le das a uno, chocho. ¿Qué? La vida. Qué court se vuelve, la verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Grande Carlos! Se oye como una música, ¿no? ¿Qué hay ahí abajo, tío? Eso es el reflejo de... Esto es lo que se veía desde el otro lado, ¿no? Lo de las actas de los barcos. ¿Este tío es un NPC o un bicho? ¡Virgenwerth! ¡Virgenwerth! ¡Asesinos blasfémicos! ¡Expiación para los condenados! ¡Por...! ¡Qué asco, tío! Erustado, ¿no? ¡Piedad para el pobre niño marchito! ¡Piedad! ¡Oh, por favor! ¡Aldea pesquera, tú! ¡Fueirola! ¡Fueirola, let's go! ¡Vamos, campanita! ¡Vámonos! ¿Tengo mierdas? ¿Que chutarme? No. Vale, pues señores, aquí lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Voy a volver al sueño del cazador. Si puedo subir un nivelito, lo voy a subir. Ha estado guapo hoy, ¿eh? ¡Cuántos bosses nos hemos cargado! ¡Lady María, el opcional y el primero tres, ¿no? Son cinco, ¿no? Nos faltan dos. ¿Puede sonar raro, pero qué, dime? ¿Puede sonar raro, pero qué, dime? Claro. Es por la Lady María, ¿no? Ah, es verdad, nos hemos cargado a cuatro bosses hoy. Es verdad, a los pochos, a los fracasados, eso, ¿cómo se llamarán? No puedo subir de nivel, ¿verdad? No. Cuarenta y cuatro mil, tío. Si vendo algo, os da todo que venda cosas, pero yo es que no entiendo por qué la gente que juega a esto no vende cosas, así que ¿para qué coño quieres conseguir tu inventario, tío? ¿Cómo recuerdo o qué? ¡Grande Doctor Juanba! Muchas gracias, tío. ¡Que no puedo pausar este juego! Mira el atuendo de caballero, veinticinco mil, loco. O sea, me forro vendiendo esa mierda, ¿no? Me puedo forrar. Necesito poquitas almas, tío. Lo vendo, tío. Es que ¿para qué cojones quiero...? Bueno, ¿esto para qué lo quiero? No me lo voy a poner. Es que no me voy a poner la mitad de las cosas. Bueno, la mitad no. Nada de lo que tengo aquí me lo voy a poner nunca. Fuera. 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 Señores, no veintiocho mil almas. Puedo subir dos puntos. Eso sí que es importante. Canalizar. Dos puntos. ¿Qué me subo? Cuarenta de fuerza, estamos bien. Me subo. Uno de vida y uno de aguante. Y ya vamos. Muchísimo. Y lo que me sobra en viales. Once. Tengo quince. Uy, tengo pocos viales. Veintiquince. Tengo treinta y cinco, eh. Mira en la fuente de lucidez. Tengo setenta y seis de lucidez, hermano. Setenta y seis de lucidez. La madre que me parió. Debería comprar cositas, ¿no? Podría comprar papel ígneo. Papel rayo me estoy quedando sin. Voy a pillar cinco más. ¿Y qué más, tío? ¿Qué más, señores? ¿El atuendo de Lady María me lo venden ya? Me lo venderán aquí, ¿no? Mira. El de esto dorado. Casco de que injusto. La roca. ¿Dónde está la roca? Quiero la roca, eh. Me la compro. Ah, no tengo almas. Echo, perdón. ¿Venden roca? No. No venden roca. El atuendo me lo venden aquí. Mira. De Lady María. Esto tiene que estar guapo, eh. Ok. Pues ya estaría. Cuatro horas cuarenta de directo, chaval. Se me ha ido la olla hoy un poco. Pues nada, señores. Un momento. Voy a leer lo de Lady María. Sí, vamos a leerlo, tío. Que eso está guapo, el lore. A ver qué dice. Entre los primeros cazadores que eran todos estudiantes de Germán estaba Lady María. Esta era su gorra de cazadora, fabricada en Cain, justo. María es familia lejana de la reina no muerta, pero sentía gran admiración por Germán, aunque desconocía su curiosa manía. Vale. Muchas gracias J.C. Lo veo por el Prime también, tío. Aunque ya me piro, pero bueno. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Por hoy. Eh... Me piro yo a Málaga. Me llevaré la Play, como he dicho. Así que no... ¿Qué ha pasado? No os preocupéis, que el blog no lo pasaremos mañana o pasado, supongo. Si yo me bajo la Play y hacemos directos allí con la Play y tal. También habrá algo del Ghost of Tsushima, como dije. Así que, por mí, hasta aquí, tío. Muchas gracias a todo el mundo, como siempre. Me lo paso de puta madre jugando a este juego. Bendigo el día en el que decidí jugarlo. Porque además, como para mí esto es nuevo, no es como pasarme un Dark Souls, ¿sabes? Que ya me lo he pasado a los tres. Esto es todo nuevo, tío. Haceme un raideíto. Un raideíto de rapi. Un raideíto de rapi. ¿Esto qué es? Ah, mira, pues si está Archuso le hacemos un raideíto al Chuso, tío. Archuso Monedero. Ahí está. Gracias a todos, señores. Me voy a comer y me piro a mi puta casa, tío. Eh... Nos veremos si no mañana. Nos vemos pasado. Y poco más. Gracias, como siempre, a todo el mundo por el apoyo y por todo. Un abrazo. Tened cuidado. Aipsss. 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 Aipsss.